El líder de Akatsuki que verdaderamente quiere una revolución. Capítulo 31 usa estampados y moldes para crear pistolas Yak. Oh, estos libros no parecen ser muy complicados. Yeo tomó al azar un libro sobre tecnología de fabricación de acero. Este libro habla sobre el método de refinar el hierro fundido. Debido a que el hierro fundido contiene impurezas como C, S y P, que afectan la resistencia y fragilidad de la pegatina, es necesario volver a fundir el hierro fundido para eliminar las impurezas. Pero no se menciona agregar si MN, ajustar la composición y volver a fundir el hierro fundido para formar acero. Y no existe tecnología de estampado ni molde. Todo depende del roscado manual. Esto es realmente problemático y necesita mejoras. Hirai ya esperó y observó los constantes comentarios de Wildfire, completamente estupefacto. Él todavía sabe sobre el acero. Después de todo, los ninjas lo usan, pero ¿hasta dónde? Él sabe, la producción de este llamado acero es muy pequeña. ¿Por qué escuchas a Yeo decir que se puede producir en masa? Además, ¿qué es la tecnología de estampado y qué es un molde? Fabricar armas no, es solo cuestión de martillar y martillar. ¿Por qué sientes que estás tan atrasado en el manejo de un mazo? Hirai ya no pudo evitar decir sorprendido, señor. Wildfire, realmente puede entender, esto. ¿No es normal entender? Dije antes que mi comprensión no es mala. Para estos, libros, siento que es necesario profundizar el contenido. Después de todo, solo superándolo todo ahora podrás formar tu propia ventaja. En el futuro, se producirán mil kilogramos de arroz por acre. Usar estampado y, moldes para fabricar pistolas y ac será mucho mejor que espadas. En ese caso, los civiles, se levantarán. Yeo sonrió y parecía extremadamente feliz. Hirai ya casi se cae cuando escuchó algo sobre mil kilogramos por mu, y escuchó algo sobre pistolas y ac. No podía entenderlo en absoluto. Luego encontré el único libro relacionado con armas entre los libros que Yeo, o Geo, forja de armas en frío y forja de piezas. Miró todo el libro y no pudo encontrar ninguna palabra sobre pistolas y ac. Oye, ya no es necesario leer. Después de leer esto, sabrás cómo fabricar pistolas y ac. Mi comprensión es increíble. Se rió Yeo. Hirai ya es estúpido. Esto sigue siendo una sorpresa sin conocer la letalidad de las pistolas y las ac. Si Hirai ya conociera el poder de estas armas, probablemente sentiría que todo su entrenamiento de ninjutsu fue en vano. El tipo del manillar que estaba afuera escuchó las palabras y se sintió confundido en su corazón. Ninja-sama sabe mucho, se ve tan poderoso. Resulta que ese niño de 8 años es el jefe. Una pistola, ¿qué es una AK? En realidad, es más poderosa que una espada. Es, simplemente increíble. Sin embargo, aunque no entiendo muy bien la frase los civiles se han puesto de pie, me parece muy apasionante. Todos en la sala de chat vieron a este niño de 8 años sacar un libro con tanta, naturalidad y hablar sobre sus ventajas y desventajas. Me quedé impactado. Es increíble que haya personas con tanta comprensión en este mundo. Nagato no pudo aceptarlo por un tiempo. Si se hubiera entendido antes el ninjutsu de Yeo, se habría avergonzado de sí, mismo. Así que la extraordinaria comprensión del conocimiento que se muestra ahora le, resulta aún más incomprensible. No solo puedes extraer conocimientos de los libros, sino que también puedes, actualizarlos continuamente que aterrador es esto. Casi más allá de su comprensión. Jiraiya. Esto es simplemente aterrador. Todo el conocimiento se puede entender y, mejorar. Senjuasibama. No puedo imaginarlo. Estoy seguro de que se convertirá en una figura legendaria y un ser que me superará. Senjuutobirama. La aterradora capacidad de mejora, esta es la clave. Otros. Simplemente aprenden, pero él puede mejorar después de aprender. Este concepto es. Completamente diferente. Orochimaru. Ja 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 ja, este es mi confidente, una persona nacida para la investigación. Científica. Tengo muchas ganas de entrar en esta pantalla y tener una buena conversación, con él. Yo en el otro mundo tengo mucha suerte, pero Jiraiya en el otro mundo tiene mucha, suerte. Naruto. Nani, Nani, aunque no entiendo, por qué te sientes tan poderosa. Hinata, Hinata. Kunichi, debes ser más inteligente que Shikamaru. Nara Shikamaru. Yo, no me puedo comparar con él. Su talento es diez veces, cien, veces más que el mío. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes se sorprendieron. Porque Shikamaru es el hijo del líder del clan Nara y el ser más inteligente de toda la escuela ninja. También es muy probable que sea una de las tres personas con mayor coeficiente, intelectual en el mundo ninja. Y esa persona ahora realmente dice que el talento de Yeguo es diez veces, cien veces, mayor que el suyo. Esa es la existencia de una persona tan sabia y casi demoníaca. En cuanto a Nagato, el líder de la organización Akatsuki, su coeficiente intelectual, talento y comprensión son aún peores. El cuarto Raikage. ¿Qué es una pistola, una AK? Con esto, los civiles pueden aumentar su poder, haciéndolo más poderoso que una espada. Por fin alguien está prestando atención a las armas. Raikage, que todavía estaba interesado en pelear, fue el primero en mencionarlo. Uchiha Madara. Tonterías. Este tipo de cosas no existen en absoluto, no lo creo en absoluto. Incluso si lo hay, ¿a qué le tienes miedo? Las espadas son solo juguetes, y el ninjutsu, lo es todo. El poder del ninjutsu definitivamente no es comparable al de la chatarra. Onoki. Incluso si puede aparecer, no se puede comparar con el ninjutsu. Es un poco, optimista sobre este tema. Sarutobi y Luzen. Bueno, yo también lo creo. Después de todo, luchar contra ninjas en, este mundo juega un papel decisivo. Terumimei. No creo que deba tener tanto miedo. Pero, después de todo, las armas, poderosas serán más difíciles de usar, y los civiles no podrán dominarlas. Gaara. Las armas frías son así, el señor. Wildfire puede cometer un error de pensamiento. Esta vez. Todos los ninjas presentes no podían creer que existiera un arma que pudiera, representar una amenaza para los ninjas. Como mucho, es un arma que puede ser utilizada por un pequeño número de civiles. La fuerza militar del país todavía depende de la cantidad y calidad de los ninjas y las, bestias con cola. Uchiha Madara. Si quieres cambiar el mundo y dar poder a los civiles, está mal tomar, el camino de las armas. Debes saber que en aquel entonces teníamos decenas de miles o cientos de miles, de tropas para matar indiscriminadamente. En ese momento, sus armas blancas no se limitaban a espadas. La revolución de, Wildfire no pudo tener éxito. Capítulo 32. Los ninjas son nuestros leales perros de caza. Mansión Damien de la Tierra del Fuego. La atmósfera de repente se relajó y los rostros de todos se llenaron de alegría. El Daimyo del País del Fuego comenzó a burlarse después de escuchar las palabras, de Ieo. Ohohohoho, entonces, ¿qué pistola es más poderosa que una espada y puede hacer que los civiles se pongan de pie? Eso es ridículo. Nuestros carros y caballos son solo adornos del pasado. Incluso tenemos pólvora negra, son vulnerables a los ninjas. El gran nombre del reino de las nubes sonrió. Los ninjas son solo monos. Velocidad rápida, gran resistencia y el daño causado no tiene paralelo. El ejército es como un jabalí torpe ECR entre a ellos. Ser jugado y masacrado casualmente. Si queremos que los civiles tomen armas y se pongan de pie para comer, primero, tenemos que pasar la prueba ninja. Después de todo, todavía hay muchos ninjas que nos apoyan. El Daimyo del país tierra agitó su abanico plegable y sonrió. En realidad, lo que más me gusta es verlos crecer con su superioridad moral y luego, ser completamente aniquilados. Parecen tan desesperados. Ja 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 ja. Todos se echaron a reír. El Daimyo de la Nación del Fuego pareció relajarse y disfrutar de una taza de té. El problema de clase que mencionó el chico existe, al igual que el problema de la tierra. Al principio tenía un poco de miedo. Después de todo, él no está en nuestra posición y aún puede ver los puntos clave. Esto es asombroso. Pero es demasiado fantasioso querer que los civiles tomen las armas y hagan la revolución. Hay que saber que nuestros intereses están conectados con los de la mayoría de los ninjas. A menos que los civiles puedan superar a los ninjas comunes usando armas. Ja 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 ja. Imposible. Absolutamente imposible. Solo diga que cualquier ninja de Konoha Villaje puede derrotar fácilmente a cientos. De fuerzas armadas civiles. Al final de la frase, el Daimyo negó con la cabeza. Todos a su alrededor se reían aún más. Debes saber que los ninjas son sus leales perros de caza. Después de varios días de viaje, el carruaje finalmente llegó a Konoha Villaje. Jiraiya-sama. El ninja de Konoha Gunsiton se inclinó cuando vio a Jiraiya regresar a Konoha con su carruaje. S-H-H, baja la voz, el caballero en el carruaje está dormido. Jiraiya se llevó el dedo a la boca y susurró suavemente. El dios de la puerta de Konoha, Koko Koko Peri Kamizuki y Zuyo vieron la aparición de Jiraiya e inmediatamente cerraron la boca. Mirándose el uno al otro, utilizando años de comprensión tácita para transmitir la sorpresa en sus corazones. Gansiton, Jiraiya-sama conduce el coche él mismo. ¿También dijiste que un caballero se quedó dormido en el auto? ¿Qué maestro de... Ninjutsu es él? Una mirada extraña apareció en los ojos de Shenyue Chuyang. Gansiton negó con la cabeza, caminó hacia adelante y dijo en voz baja. Tsunade, Sama y Orochimaru Sama han estado esperando durante mucho tiempo. Esta vez el reino de la lluvia declara la guerra, por favor, tres adultos para derrotar a... Los ninjas de la lluvia y vengar a nuestros camaradas muertos en Konoha. Aunque las palabras fueron dichas en voz baja, la expresión de dientes apretados y el... Odio contenido en la voz no se pudieron ocultar en absoluto. Si te pidieran que dejaras de lado tu odio y detuvieras la guerra ahora, estarías... Dispuesto. De repente salió una voz. ¿Cómo es eso posible? No solo Rhaeny de envillaje tiene que pagar el precio, sino... Que también tengo en cuenta el odio de Sand Ninja, Rob Ninja, Tunder Ninja y Mist... Ninja. No solo eso, todos los ninjas de Konoha nunca lo olvidarán. Gansiton frunció, el ceño y gritó. Entonces, ¿cómo puedes dejar de lado tu odio? Preguntó Yeo mientras salía del... Caruaje. Hiraiya Sama. Responde en serio. Gansiton dijo solemnemente. ¿Sí? Si se me permite dejar de lado mi odio, entonces todos los ninjas de otros países que mataron a mi padre, mis familiares y amigos, deben morir. Wildfire miró la apariencia ocupada y ordenada de Konoha para la guerra y asintió. Parece que es imposible que los ninjas dejen de lado su odio. Señor Wildfire. Dijo Hiraiya con voz profunda. Esta vida no solo confundió a Stelko Perishen Yuechuyang en el costado, sino... Que también los ninjas en el costado quedaron atónitos. Porque a juzgar por la figura en el carruaje, solo tiene unos ocho años. En realidad, Lord Hiraiya de Konoha lo llamó señor. ¿Qué título tan respetuoso? La mayoría de la gente no tiene esta calificación en absoluto. Hiraiya se siente extremadamente pesado, y ahora la respuesta del ninja de Konoha, parece haber destrozado su ilusión de paz. Los ninjas han acumulado cientos de años de odio de generación en generación, y el... Odio ya no se puede resolver en absoluto y está integrado en la sangre. ¿Eh? Allí. Yehuo no pudo evitar preguntar cuando vio un edificio dentro de la puerta, con gente yendo y viniendo con frecuencia. Hiraiya echó un vistazo y dijo, señor. Wildfire, esa es la sala de misiones de Konoha. Yehuo asintió y saltó del carruaje. Hiraiya en el costado lo siguió personalmente, protegiendo los alrededores. En la sala de misiones. ¿Puedo ver los libros de tareas de los últimos treinta años? Elija uno al azar de cada... Década. Pensó Yehuo por un momento. Tan pronto como terminó de hablar, el monstruo ninja en la sala de misiones gritó. ¿Cómo es eso posible? ¿Son estas cosas las que puedes ver si quieres? Jaja, ¿de dónde viene este niño? Aún no se ha convertido en un ninja. Alguien se rió. Así es, regresa rápido, tu familia te estará buscando pronto. Ninja se rió del niño, que apareció. Punto punto punto. Hiraiya frunce el ceño. La hoja de misiones no tiene sentido para él. Después de todo, hay muchos tipos de misiones. Y estas cosas no solo son visibles. Señor. Wildfire, ¿por qué mira esto? Hiraiya se inclinó y preguntó. Silbido. Todos los ninjas en la sala de misiones se quedaron sin aliento cuando escucharon. La pregunta y la actitud respetuosa de Hiraiya. Yehuo no prestó atención, pero dijo. Me preguntaste antes, ¿cómo podrían los ninjas ser herramientas del sistema, verdad? Después de leer el libro de misiones, creo que habrá una respuesta. Capítulo 33. Quien controla al ninja es el grupo noble encabezado por el nombre. El libro de tareas se utiliza especialmente para registrar información de tareas, registradas y el estado de finalización posterior. Algunas son tareas publicadas de forma privada. Algunas son misiones lanzadas oficialmente. Estas misiones contienen una amplia variedad de contenidos, que van desde, encontrar perros y gatos hasta misiones para destruir el país. También es una importante fuente de recompensa para los ninjas. Para decirlo sin rodeos, la cantidad de tareas y el monto de la remuneración, determinan directamente las condiciones de vida de un ninja. La sala de misiones es el lugar principal para recibir misiones. Todos en la sala de misiones se sorprendieron al principio cuando escucharon a, Jiraiya dirigirse a un niño de 8 años, y luego parecieron sorprendidos por la petición. Sabes, aunque el libro de tareas no es un elemento muy valioso, no es algo que, cualquiera pueda leer si así lo desea. Además, escuché que los ninjas son herramientas del sistema, etc. Lo que me hizo, sentir aún más insatisfecho y sarcástico. Niño, aunque Lord Jiraiya te respeta, aún así debes tener cuidado con lo que dices. Dijo un ninja solemnemente. Oye, reviso el libro de tareas cada pocos días para ver si hay alguna respuesta a te en, él. Tienes razón, no seas alarmista, de lo contrario, incluso si Lord Jiraiya te respeta, te expulsaremos de Konoha. Yeo sonrió levemente cuando escuchó las miradas hostiles de las personas que lo rodeaban, para nada tímido. Jiraiya miró a las personas que lo rodeaban con una expresión seria en su rostro. Pensando para mis adentros. Efectivamente, los ninjas no pueden aceptar esta afirmación, lo que estimula enormemente su arrogancia. Uchiha Malara, he querido saber si esta pregunta es alarmista. Si todavía no tengo la respuesta después de leer el libro de tareas, después romperé, la pantalla rota. El cuarto raikaje, es ridículo. ¿Cómo podemos los ninjas ser herramientas? Es una, tontería. Este incendio forestal es un bastardo. Senju Asibama, está finalmente a punto de revelarse la respuesta a esta pregunta. Estoy muy emocionado. Senju Tobirama, hermano, ¿qué tal? ¿Te emociona? Senju Asibama, bueno, no lo sé, pero simplemente me siento así, jajaja. Inata y Masi, los ninjas están orgullosos, ¿cómo pueden ser herramientas? Este incendio forestal realmente está buscando problemas. ¿Y cuándo terminará esta maldita sala de visualización? Gaara, herramientas, finalmente tengo una respuesta clara. Idan, imposible, absolutamente imposible, ¿quién podrá controlarme? Naruto, ninja, herramienta. Esto es imposible. Hay una respuesta en el libro de, misiones. ¿Por qué no sé dónde está? ¿Dónde está? Uchiha Sasuke, si no lo entiendes, léelo despacio. No expongas tu único coeficiente, intelectual delante de todos. Danzo, eso es interesante. Es realmente interesante. Para Danzo, el ninja que se esconde en la oscuridad. Él está más de acuerdo con la afirmación de que los ninjas son herramientas. No sólo porque usó ninjas como herramientas, sino también porque vio vagamente, algo. Nagato, el misterio finalmente se revela. También quiero saber por qué hay tal, declaración. Conan también miró a Nagato a su lado y no dijo nada. Mi corazón estaba muy serio. Esta pregunta fue reconocida y revocada repetidamente en su mente, y luego, reconocida y revocada nuevamente. Todos los demás también. Después de todo, nadie quiere convertirse en una supuesta herramienta. Diego estaba mirando los libros de misiones extraídos de los últimos años frente a, muchos ninjas, y sólo se oía el sonido de pasar las páginas. Todos los ninjas miraron al niño y a Jiraiya que lo guardaba silenciosamente con, expresiones de enojo. Si no fuera por Jiraiya, habrían extinguido el incendio forestal. No sé cuánto tiempo tomó, pero cada vez había más gente en la sala de misiones. Finalmente, Diego cerró el último libro de misiones junto a él, cerró los ojos y pensó, por un momento antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Jiraiya, creo que ya tengo la respuesta. Señor Wildfire, por favor ilumíneme. Jiraiya se inclinó. Los otros ninjas también fruncieron el ceño y esperaron algo. Niño, si no puedes decir nada, no me culpes por echarte. Dijo alguien con los brazos cruzados. Sí, no permitiré que nadie difame a los ninjas, incluso si Lord Jiraiya te respeta. No sé cómo lograste confundir a Jiraiya-sama, pero hay tantos de nosotros a los que, no puedes confundir. Diego ignoró las miradas de enojo de todos, señaló el libro de tareas y dijo, de las tareas aquí, las tareas de encontrar perros y gatos representan alrededor del 9%. Misión de escolta y defensa 21%. Asesinar ninjas de otros países representa el 25% de la misión. El espionaje de las misiones de inteligencia de otros países representa el 27%. También hay algunas tareas que socavan la estabilidad de otros países y crean. Pánico, representando el 9%. Incluso hay tareas para reprimir disturbios, que representan el 9% de las tareas. Algunas de estas tareas son asignadas por civiles y empresarios ricos, y otras son, tareas asignadas por los propios ninjas. El resto son tareas de algunos funcionarios de ainho. Estas tareas continúan aumentando el odio, y quienes asignan tareas tienen, antecedentes oficiales obvios desde el principio hasta ahora escondidos detrás de, escena. Ahora estoy seguro de que alguien está controlando el grupo ninja asignando una, gran cantidad de tareas y pagando mucho dinero. Y estas personas son el grupo aristocrático encabezado por el dainho. Lo que dijo Yehudo fue realmente impactante. Debes saber que el dainho no es inferior a la sombra en sus mentes. Algunos ninjas respetan a los dainho mucho más que a los 5 kajere la aldea. Capítulo 34. El grupo ninja es un grupo deformado. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría un dainho realizar una misión por su cuenta? Un ninja no pudo evitar regañarlo. Si, estas tareas provienen de todo tipo de personas, tu afirmación es simplemente, imposible. Los nobles encabezados por los famosos nos asignaron tareas y nos proporcionaron, altas recompensas. ¿Son tontos? ¿Tienes razón, tienen dinero que no pueden gastar todo? Ridículo. Punto punto punto. Al mismo tiempo, todos los grupos ninja que veían la película explotaron. Uchiha Madara. Completamos estas tareas con un escape estrecho. Independientemente del peligro, y la recompensa no es nada cara. El cuarto raikage. Yeo dijo que alguien envió deliberadamente una misión. ¿Por qué? ¿Significa que su familia tiene mucho dinero? Naruto. ¿Por qué no me di cuenta de que había un problema con la misión? Uchiha Sasuke. ¿Hay algún problema? Nara Shikamaru. Realmente no he pensado en esto. Después de todo, nadie se aburrirá y mirará los libros de tareas de hace más de 10 o 20 años. Comparado con el irascible raikage de cuarta generación y Uchiha Madara. La nueva generación no sintió nada malo con la misión. Senju Asibama. Bueno, cuando se estableció la aldea por primera vez, los nobles. Asignaron algunas tareas. Y proporcionar altas comisiones para ayudar a la aldea a superar las dificultades. Senju Tovirama. En aquella época, establecer una aldea costaba dinero para todo. Ofrecer altas comisiones en forma de tareas se consideraba un comportamiento normal. Ahora parece que algo anda mal. El primer mizukaje. De acuerdo. Daiji y Yamin. De acuerdo más uno. El mizukaje de segunda generación. De acuerdo más uno. Innumerables cinco sombras que fallecieron no pudieron evitar sentir que sus corazones se hundían después de escuchar los comentarios de Wilfire después de ver la película. En comparación con la nueva generación de ninjas, no se encontraron problemas. Esas antigüedades todavía recuerdan vívidamente la escena de esa época. Aunque sentían que algo andaba mal, todavía no sabían dónde estaba el problema. Wilfire enfrentó los dedos de todos y no le importó. Extendiendo y sacando un libro de misiones para los ocho años de Konoha, dijo con calma. En los ocho años de Konoha, se formaron cinco fuerzas principales entre los pilares del mundo ninja, cada una de las cuales era la aldea Konoha del Tierra de Fuego. La aldea oculta de las nubes en el reino del trueno, la aldea oculta de las rocas en el país tierra, la aldea Kirigakure en el país del agua y la aldea oculta de arena en el país del viento. También fue en este año que se llevaron a cabo las primeras charlas de los cinco KG, y también fue en este año que tomó forma el sistema económico ninja basado en tareas. En el libro de tareas, las tareas asignadas por Noble Group representan el 70% del total de tareas durante todo el año. Diego continuó sosteniendo un libro de misiones para los dieciocho años de Konoha, y dijo con firmeza. Este año, las misiones lanzadas por el Grupo Noble representaron el 45% del total de misiones durante todo el año. En el vigésimo octavo año de Konoha, las tareas que asignaron representaron el 25% de las tareas de todo el año. Después de escuchar esto, Hiraiya preguntó dubitativo. ¿Qué pueden explicar esto? Diego puso el libro de tareas sobre la mesa. Fue el grupo Noble el que fijó el monto, de la comisión en la etapa inicial y asignó tareas para ayudar a cada aldea a superar las, dificultades. Pare que algo bueno, pero el desarrollo posterior es una trampa. Diego señaló la información sobre el personal de liberación de tareas en el libro de, tareas y dijo. Este personal de liberación de tareas comienza desde la línea directa de los, Nobles que asignan tareas a los parientes colaterales o subordinados. Solo han pasado dos años, y la mayoría de las misiones posteriores lanzadas, fueron para asesinar ninjas de otros países, perturbar la seguridad de otros países y, suprimir misiones. En este proceso, es natural que los ninjas no puedan vivir en paz entre sí y estén, constantemente llenos de odio. La proporción de tareas posteriores naturalmente disminuirá porque se ha formado, el odio. En este momento, los Daimyo encabezados por los nobles han controlado en, secreto las aldeas ninja en su propio país. Por un lado, que los ninjas sigan consumiendo la muerte y el odio generado debe ser, vengado. Luego utilizan el método de asignación financiera para controlarlo. En este punto, las cinco aldeas principales se han convertido naturalmente en, herramientas de los nobles. Después de escuchar esto, un ninja se puso furioso y gritó, tonterías. ¿Qué sabes, chico? No es como dijiste en absoluto. Es gracias a las tareas asignadas por los nobles que los ninjas pueden sobrevivir en, tiempos difíciles. Alguien estaba furioso. En ese momento, no eran solo las imágenes en la pantalla las que se habían, convertido en un desastre. Incluso las personas que vieron la película se sorprendieron. Senju Tobibama. Así que eso es todo. Siempre siento que algo anda mal, pero es una, lástima que no tengo tiempo para pensar en ello. Senju Asibama. Da mucho miedo controlar una aldea con este método. El cuarto raikaje. No estoy de acuerdo. Es gracias a la financiación del Daimyo que la, aldea puede durar. No somos herramientas, tenemos el mismo estatus. Terumimei. ¿Igual estatus? Tengo otras ideas. Gaara. El estatus es completamente desigual. En nuestro país del viento, el prestigio, del Daimyo es mucho mayor que el mío, y él puede reducir el número de ninjas a voluntad. Onoki. Bueno, parece tener sentido. Hay muchas acciones contra otros países. Tsunade. Sí, pensé que eran las buenas intenciones del Daimyo, pero no esperaba que tuvieran otras intenciones. Las cinco sombras sudaban fríamente y no esperaban haberse convertido en una herramienta del sistema. Y cayó en un odio ineludible. Pero la pregunta es por qué se ha llegado a este punto. Pero la mayoría de los ninjas todavía están del lado del Daimyo está mal emitir. ¿Misiones para aumentar las comisiones? Frente a las miradas de enojo de todos, Diego dijo fríamente. Las altas comisiones. Son buenas, pero si son demasiado escandalosas, habrá problemas. Las tareas de nivel más bajo comienzan con 500 tiles, pero estos 500 tiles son el ingreso anual de los civiles comunes. Algunas personas todavía no pueden alcanzar estos ingresos, pero los ninjas recién graduados pueden hacerlo fácilmente. ¿Es esto normal? Diego caminó hacia la mesa junto a él, se levantó de un salto, miró a todos y gritó. No estás involucrado en la producción, simplemente de ámbulas en misiones y guerras, y otros te proporcionan comida, ropa y ropa. El grupo ninja es un grupo deformado. Y este tipo de deformidad es controlada deliberadamente por los nobles, no puedes negarlo. Capítulo 35 Facción de preservación de nombres Pon el nombre de Diego en la, lista de recompensas. Mansión Damin de la Tierra del Fuego. El Daimyo de Iwakauntry tenía una expresión severa en su rostro. No esperaba que, este joven de Wildfire revelara nuestros años de planificación. Todos los que lo rodeaban también tenían ojos fríos. Después de todo, la gente común no puede descubrir una bala de cañón tan secreta y, cubierta de azúcar. Es más, estas conspiraciones se llevan a cabo de forma inconsciente y hay muy pocas, pistas. Inesperadamente, un niño de 8 años vio en el blanco. Y es exactamente lo mismo. En comparación con Iwyo, que vio la conspiración, no tomaron en serio al líder de la, organización Akatsuki que destruyó Konoha. Después de todo, esta conspiración es la base para que generaciones de nobles, cosechen. El Daimyo del País del Fuego guardó su abanico plegable y bebió una taza de té. Olvidándose de mirar a la gente de aspecto sombrío que lo rodeaba, se rió entre, dientes. ¿Y qué si está roto? ¿Eh? Todos miraron sorprendidos al Daimyo del País del Fuego. No sé por qué está tan tranquilo. El Daimyo de la Tierra del Trueno dijo enojado. Si dices la verdad, el ninja puede estar, fuera de control. Después de todo, nadie quiere ser utilizado como herramienta. El Daimyo del Reino del Agua asintió y frunció el ceño. La voz era baja y decía. El grupo ninja es poderoso y está deformado. Todo esto es el, resultado de nuestra transformación. Y las misiones originales que enviamos, especialmente aquellas dirigidas a otros, países, lograron despertar el odio. Parece muy exitoso ahora. Pero después de conocer esta conspiración, me temo que estos ninjas ya no serán, pacíficos. El Daimyo del País del Fuego frunció los labios. Entrecerrando los ojos y riendo. Ja 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 ja, estos ninjas ahora adoptaron un tigre del bosque que teníamos en casa y lo, convirtieron en una mascota. Incluso si los tigres son liberados ahora, si se aprovecharán de ellos es otra cuestión. Es más, ¿cómo pueden rechazar una comisión de misión tan alta? Debes saber que, el precio que fijamos es bastante alto. No lo olvides, la promoción de los ninjas por parte de nuestro Daimyo también es, muy buena, como los 12 ninjas guardianes de mi Daimyo. Me pregunto cuántos jóvenes aspirantes a ninjas vienen cada año. Hablando de esto, los ojos de todos se iluminaron. La atmósfera de repente se volvió alegre y ya no deprimente como antes. Si, como grupo cuyos ingresos son superados solo por los de la nobleza, los ninjas, están dispuestos a renunciar a altas comisiones. Y para la propaganda ninja, constantemente elogian lo bueno que es el Daimyo, como, ama a la gente y como ama a la aldea. En estas condiciones, incluso si un ninja lo supiera, seguiría contraatacando. Es básicamente imposible y, de hecho, es cierto. Los tres pisos fuera de la sala de misiones de Konoha están llenos de ninjas. Aquí, hay pensamientos, ira, sorpresa y odio. Se mezclaron una variedad de expresiones, todos miraron a Wilfere y salieron todo, tipo de palabras viciosas. Chico, ¿qué tiene de malo tu nombre? Te advierto que no digas tonterías, ten. Cuidado que te daré una recompensa. Dijo un ninja enojado. Con estas altas remuneraciones podemos vivir la vida que queremos, y los Daimyo, tienen razón. Si, este niño solo está tratando de complacer a los demás. Tiene envidia de nuestra, buena vida, así que pongamos su nombre en el cambio de moneda. El Daimyo tiene razón, pero este chico está equivocado. Cuélgalo en la casa de, recompensa si das el o al Daimyo después de que muera. Esta es una buena idea, estoy de acuerdo. El nombre le ha dado demasiado al país, del fuego. Hiraiya no esperaba que las palabras de Ieudo realmente despertaran las emociones, de la multitud e incluso amenazaran sus vidas. Esto fue algo que nunca esperó. ¿No debería ser correcto después de encontrar su propia posición? ¿No quieren que termine la guerra? Hiraiya se sintió culpable y nervioso y dijo, Señor. Wildfire, vámonos primero, antes de irnos. Oh, algunas personas con intereses de reados no cambiarán incluso si conocen su situación. En cambio, regresarán para defenderse. Estas facciones que preservan el nombre son el mayor obstáculo en el camino hacia la revolución. Miró Yehu. La multitud. Y dijo solemnemente. Tan pronto como salió Bao Min Pai, todos los ninjas que miraban la película se, miraron inconscientemente. Senju Asibama. Parece que las cosas están fuera de nuestro control. Senju Tobirama. Hasta cierto punto, los ninjas de la aldea ya han aceptado esta regla. De supervivencia. Tsunade. Creo que todavía hay algunos ninjas que no están dispuestos a vivir así. Especialmente aquellos que han experimentado el sufrimiento causado por la guerra. Los puños de Tsunade estaban cerrados ahora y sus labios temblaban. Su único hermano, Senjun Ezuki, murió en esta guerra. Su amante también murió en la guerra. Todo es una guerra, todo es un enredo de intereses nobles entre bastidores. Pero el ninja tiene que pagar el precio con su vida. Gaara. Incluso si sé esto, ¿qué puedo hacer? Hoy en día, la voz del Daimyo de la tierra del viento a veces tiene más peso que las palabras del cacecaje como yo. Dijo Gaara solemnemente. Para el árido país del viento, la mayoría de los gastos de la aldea dependen del Daimyo. Si su Nagakure villaje realmente es destruida como Konoha. No es de extrañar que los nobles utilizaran la supervisión del capital como excusa, para empezar a inmiscuirse en los asuntos del pueblo. Terumimei. Me siento muy cansada cada vez que trato con el Daimyo. Tengo muchas ganas de sacarle esos ojos. Nagato. Jaja, este es el ninja de un gran país. Vive como un perro. Sabe que lo están, utilizando pero aún así tiene que protegerlo. Este mundo lleva mucho tiempo podrido. Idan. Jajaja, es tan bueno ver esta película, siento que otro mundo se está volviendo, loco. Escorpión. Jefe, debo decir que el incendio forestal en otro mundo es más, emocionante que su vida. Nagato frunció los labios sin decir nada y simplemente asintió. Mi yo de ocho años todavía estaba preocupado por la comida, pero la otra parte ya, había revelado la conspiración por la que habían pasado los ninjas durante cientos de, años. Y frente a muchos ninjas que no muestran miedo ante el peligro, en comparación, conmigo, la brecha es realmente demasiado grande. Pero todavía quiere saber que hará Wilfira a continuación. Después de todo, la facción que preserva el nombre a la que nos enfrentamos ahora, sigue siendo muy poderosa. Y no son solo los ninjas de la familia Konoha los que son así, sino los ninjas de todo el, mundo. Entonces, ¿hay todavía esperanzas de revolución? Capítulo 36 camarada. ¿Estás aquí para pagar la tarifa de...? Dos días después, Yehu estaba afuera de la puerta de Konoha, y Jiraiya a su lado. Parecía amargado. Aunque tiene su propia protección, la hostilidad es cada vez más grande y más... escandalosa. Se dice que la casa de recompensas ya ha fijado un precio. Señor Wilfira, lo siento mucho. Los ninjas de la aldea son muy hostiles con usted. ¿Es tan difícil lograr la paz? A Yehu no le importaban las miradas de los ninjas que lo rodeaban y sonrió. Ahora no quieren la paz. Por un lado, es porque el odio se ha acumulado, y por otro lado, no duele lo suficiente. Jiraiya miró a Yehu que llevaba el pergamino detrás de él y preguntó. ¿Qué quieres, decir con que no duele lo suficiente? Yehu sonrió libremente. Aún no han experimentado la crueldad de la guerra. Solo la... guerra constante puede recordarles el doloroso pasado. Solo la muerte continua de familiares, amigos y seres queridos puede hacer que... odien la guerra. Decirles algo sobre la revolución ahora es ineficaz. Se han completado todas las... investigaciones. Obviamente, esto no es una base adecuada. ¿Area de base? Jiraiya estaba confundido. Yehu levantó los labios y sonrió. Este es el lugar donde luchamos durante mucho... tiempo, la base de la que dependemos para sobrevivir. Este lugar está muy controlado por los daíño, así que planeo regresar al país de la... lluvia para establecer una base revolucionaria. No hay tantos pensamientos en acción en la tierra de la lluvia, ni tantos ninjas... arrogantes y pretenciosos. Solo hay ninjas que luchan entre la vida y la muerte y civiles que no pueden comer. Ahí es donde debería comenzar la revolución. Después de escuchar esto, Jiraiya vaciló y dijo... Pero va a haber una guerra en la... tierra de la lluvia. Es muy peligrosa. De lo contrario. El peligro, el hambre, la pobreza, la insatisfacción y la ira proporcionarán el terreno. Para la revolución, se rió Yehu. Al ver que Yehu no perdió su espíritu de lucha por haber sido excluido, pero sus ojos... se volvieron más decididos, Jiraiya se sintió culpable. Señor Wildfire, es posible que no pueda seguirlo esta vez, quiero luchar por la... aldea. Está bien. Tal vez nos volvamos a encontrar en el reino de la lluvia en el futuro. Esta... vez quiero regresar y crear una organización. Después de todo, el poder de una persona es... limitado. ¿Organizar? Yehu asintió y dijo... Es la organización, su nombre es... Xiao. Rompe la oscuridad y... finalmente ve la luz. Jiraiya dijo emocionado... ¿Entonces puedo unirme? Sí, camarada. ¿Camarada? Sí, se refiere a personas que comparten las mismas metas, con la misma virtud. Tenemos el mismo corazón, y con el mismo corazón, tenemos el mismo espíritu. Yehu se rió y dijo... El objetivo de la organización Akatsuki es eliminar la guerra, derrocar a los Daimyo y construir un mundo donde todos sean libres, iguales y pacíficos. En ese momento, las manos del pequeño y del grande estaban fuertemente juntas y... Se llamaban camarada. Una luz visible apareció en los ojos de Jiraiya. Antes se sentía solo y no tenía dirección. Lo único que sabe es seguir las instrucciones del sapo inmortal y buscar al hijo del... Destino por todas partes. Ahora no está seguro de haberlo encontrado, porque Wildfire dijo que es un... Materialista. Pero Jiraiya estaba seguro de que quería seguir al señor. Wildfire y Akatsuki. Crea un mundo donde todos sean libres, iguales y pacíficos. Nagato. Como camarada, hay una inexplicable sensación de intimidad. Rompe la oscuridad, finalmente ve la luz y construye un mundo de libertad, igualdad y... Paz para todos. Este debe ser el propósito del líder de Akatsuki de otro mundo al crear la... Organización. Solía tener esta creencia, pero es una lástima. Me pregunto si podrá aguantar. Tsunade. Se estableció la organización Akatsuki en otro mundo. Inesperadamente. El primer miembro fue Jiraiya. Jiraiya. No me digas, si fuera yo en otro mundo, realmente sería posible unirme. Después de todo, he visto demasiado sufrimiento y anhelo tanto la paz. Y me gusta mucho el título gay. Idan. ¿Por qué Akatsuki en otro mundo siente que no es adecuada? Oye, oye, no. Realmente no me uní, ¿verdad? Escorpión. Ah, este tipo de cariño entre camaradas nos acerca en poco tiempo. Senju Asibama. Camarada, este es un buen título. Hola, camarada Malara. Extraño. Los días de luchar junto a usted. Uchiha Malara. Vete. Se me pone la piel de gallina, ¿qué está pasando? Naruto. Hola, camarada Sasuke, vuelve pronto. Uchiha Sasuke. Vete, este título no se usa casualmente, tú y yo tenemos ideas. Diferentes. Todos charlaban en la sala de chat mientras miraban la pantalla gigante en el cielo. Diego tiró la bolsa de dinero que tenía en la mano y negó con la cabeza. Antes de irse, Jiraiya le dio sus ahorros y le dijo que era para el costo de unirse a la organización. Siguió pesando la bolsa de dinero que tenía en la mano, lo que le hizo sentir nostalgia. Hubo un susurro del viento a ambos lados del sendero del bosque, y ocasionalmente, los ninjas caminaban por allí. ¿Eh? Chico, te sugiero que me dejes el dinero para que lo guarde. Una figura negra. En el costado del bosque se detuvo de repente y salió una voz ronca. Diego se volvió para mirar al hombre enmascarado frente a él, entrecerró ligeramente. Los ojos. No mucho después de dejar Konoha, ¿conociste a un ninja errante? Ja ja ja, ninja errante, he luchado contra el primero KG, los ninjas errantes no son, nada. Se burló la otra parte. Soy un ninja nacido específicamente para las recompensas. Alguien te ha ofrecido, un millón de tiles por tu cabeza. Aunque es un poco pequeño, pero si te lo encuentras, quédatelo, hazlo tú mismo o, déjame llevarte. Wildfire no esperaba que las amenazas que aparecieron en la sala de misiones hace, dos días se hicieran realidad. Alguien realmente colgó el retrato de Wildfire en la casa de cambio. Diego no pudo evitar negar con la cabeza después de comprender. Ja ja, parece que, bloquear la forma en que las personas ganan dinero es como matar a sus padres. Hay, bastantes ninjas de la secta de preservación de nombres. Es un honor para ti morir en mi mano. Después de todo, puedo luchar contra los, ninjas de Senjuas y Bama. La otra parte se rió juguetonamente y no tomó a Yeo en, serio en absoluto. Yeo miró de arriba abajo el rostro enmascarado del oponente y preguntó con, sospecha. ¿Alguna vez has luchado contra el dios ninja? ¿Eres Kakuzu? ¿Estás aquí para pagar la tarifa de? Capítulo 37 Necesito tu ayuda. Kakuzu. Idan. Kakuzu, eres tú, has aparecido tú de otro mundo. Aún amas tanto el dinero. Kakuzu. Bueno, no parece haber cambiado mucho en el otro mundo. Orochimaru. El mundo paralelo no es muy diferente al nuestro, pero depende de con, quien entre en contacto. Hiraiya de hecho se unió a Katsuki después de entrar en, contacto con Wildfire. Senju Tovibama. Si, el individuo que tiene el mayor impacto en el otro mundo es, Wildfire. Cuanto más tiempo permanezcas en contacto con él, mayor será la transformación. Uchiha Magara. Si lo pones de esta manera, ¿puede este Kakuzu deshacerse de su, codicia por el dinero? ¿Y cuál es la tarifa de? Senju Ashibama. Moda, ni siquiera entiendes esto. Debería considerarse como una, tarifa por unirse a la organización. Uchiha Itachi. Que pague Kakuzu, me temo que es un poco difícil. Idan. Ja ja ja, pedirle a Kakuzu que pague dinero para unirse a la organización es solo, una broma. No hay manera de que este incendio forestal tenga éxito. ¿Qué tarifa de? Preguntó Kakuzu con voz zumbante. Yeo sonrió tímidamente y explicó. Para pagar la tarifa para unirme a la organización, establecí la organización Xiao. Me preocupaba que la revolución no tuviera capital, así que la enviaste. Este entusiasmo me avergonzó un poco. Los ojos azules de Kakuzu se abrieron y dijo enojado. ¿Quieres decir que quieres mi dinero? No, quiero que administres el dinero de la organización y seas el interventor financiero. Entonces, ¿cuánto dinero tiene nuestra organización? Bueno, no tengo mucho en mi bolso. Chico, estás bromeando. Antes de que terminara de hablar, su gran mano agarró a Yeo. Yeo parecía solemne, estalló energía verde, el ciclón a su alrededor explotó rápidamente y la figura desapareció repentinamente. Auge. Kakuzu sintió como si su cuerpo fuera golpeado por una bestia con cola. Fue lanzado, hacia atrás más de 10 metros y cayó al suelo como un saco. Kakuzu parecía confundido. No, debe ser mi imaginación. En realidad un niño me golpeó. Auge. Las llamas furiosas llegaron hacia la tienda de Kakuzu. Kakuzu se quedó estupefacto. ¿Por qué no usas ninjutsu sin sellos? Yeo levantó la comisura de la boca y sonrió levemente. ¿Quién estipula que debes formar sellos para realizar ninjutsu? Si no se te permite ser el interventor financiero, te, mataré a golpes. Escape de la tierra amarillo con Marsh. Liberación de fuego gran bala de llama. Super da llama Rasengan. Los ninjutsu se activaron rápidamente desde las manos sin la necesidad del sello de, fuego salvaje. Esta batalla dejó a Kakuzu completamente estupefacto. E.R. Rilis no requiere presionar las palmas de las manos contra el suelo, y fire. Rilis no requiere escupirlo de la boca. Los Rasengan son arrojados como lluvia que golpea los plátanos, densamente, agrupados, iluminando todo a su alrededor. Naruto. ¿Qué vi? ¿Por qué el ninjutsu de este tipo es tan poderoso? Ni siquiera, necesita un sello. Uchiha Sasuke. Qué fuerte. Hiraiya. Él, lo logró. Orochimaru. Genio, genio incomparable, con este tipo de comprensión, creo que la, tecnología será tan deslumbrante como el sol en sus manos. Yo en otro mundo, date prisa y encuentra a tu único camarada. Uchiha Malara. Bueno, su fuerza no es mala, pero todavía no se puede comparar, conmigo. Senju Asibama. Moda, solo tiene 8 años. ¿Cuántos años tienes tú? Siento que ha, traspasado los límites del ninjutsu. Es el dios del ninja. Senju Tobibama. Es asombroso, pero se necesitarán varios años para alcanzar el nivel, de un hermano mayor. Si hay un sucesor de sangre, el tiempo límite se acortará, considerablemente. Tsunade. Qué fuerte, solo tiene 8 años. Al escuchar sus comentarios habituales, casi ignoré su era. Los incendios forestales son simplemente demasiado pequeños. Pero lo que dijo y lo que hizo fue demasiado maduro. Este fuerte contraste hizo que a todos les resultara difícil reaccionar por un tiempo. Idan. Kakuzu, eres tan miserable. Estás a punto de morir. Oh, eres tan lamentable sin... Mi. Kakuzu. Pendejo, este no soy yo, soy yo de otro mundo. Es realmente vergonzoso. Esta cabeza vale un millón de tiles. 10 millones de tiles no es una pérdida en absoluto, al menos es el precio de un... Asma. Asuma. Bueno, ¿por qué usas mi precio como medida? Soy débil. Después de escuchar esto, todos asintieron y negaron con la cabeza. Significa que no eres débil, pero esto es muy representativo y puedes conocer, claramente la fuerza de tu oponente. Al poco tiempo. Yamanaka Ino. Kakuzu está acabado, 1,5 Asumas van a ganar. Akimichi Choji. Al menos la fuerza de dos Asumas, el incendio forestal es tan... Poderoso. Narashi Kamaru miró impotente y estuvo de acuerdo. Esto casi hizo que Asuma vomitara sangre. La arboleda ya no es lo que era antes. Está completamente devastada, con troncos... Carbonizados y tocones esparcidos por todo el lugar. Yeo se paró frente a Kakuzu y dijo impotente. ¿Por qué no accediste a mi... Solicitud? Ahora no tienes corazón. No vengas, te lo prometo, seré el interventor financiero. Kakuzu retrocedió dos... Pasos. Siempre y cuando no me cueste dinero. Siguió protestando en su corazón, quien es la persona sin escrúpulos que colgó la... Pólvora en el cambio de moneda. No ofrezcas recompensas aleatorias si no tienes dinero, es muy fácil matar a alguien. Yeo pensó por un momento y ya sintió. Está bien, de ahora en adelante serás el... Gerente financiero de nuestra organización Xiao y te daré este dinero. Tan pronto como terminó de hablar, tiró los ahorros de Jiraiya sin dudarlo. Kakuzu se sentó en el suelo y miró la bolsa de dinero en sus brazos, estupefacto. Tú, ¿me crees tanto? Yeo levantó la comisura de la boca y sonrió. A este mundo le falta demasiada... Confianza y hay más traición y odio. Esto no es lo que quiero. Entonces tú, Kakuzu vaciló. Wildfide le tendió la mano a Kakuzu y sonrió de buena gana. Quiero construir un... Mundo donde todos sean iguales y no haya guerra. No habrá opresión, injusticia ni inmundicia entre la gente de allí. Si la hay... Aplastadla. Limpiadla. Si mi propia fuerza no es suficiente, tomaré prestada la fuerza de todos para... Completarlo. ¿Estás dispuesto a aplastar el mundo podrido? ¿Estás dispuesto a crear un mundo... Nuevo y hermoso? Si estás dispuesto, ¿puedes prestarme tu poder? Haz una revolución mundial. Necesito tu ayuda. Kakuzu. Capítulo 38. El rebelde que lleva un protector en la frente es realmente una... Hipocresía inexplicable. Tiempos complicados. Como élite en la aldea de Takigakure, Kakuzu aceptó la tarea de asesinar al primer... Okage, quien fue fotografiado por altos funcionarios. Después de colarse en la Tierra del Fuego, Kakuzu comenzó una batalla con Senju... Asirama, y finalmente fue derrotado por el oponente y casi muere. Después de escapar y regresar a la aldea, lo que le esperaba era el cargo de fracasar... En la misión y un fuerte castigo. Su esposa e hijos fueron asesinados y él fue encarcelado y torturado. El ninja que apostó su nombre por la aldea fue tratado con crueldad, por lo que Kakuzu... Escapó de la prisión con un odio muy fuerte, se llevó la técnica secreta de la aldea, Jiyu, y... Mató los corazones de todas las personas de alto rango de la aldea. Entonces vive solo por dinero. Kakuzu miró fijamente a Ieudo, quien extendió su mano frente a él y la billetera en... Sus brazos. Mi corazón tiembla. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero nadie nunca le ha hecho... Sentir un poco de confianza. Ahora parece haber cambiado. Pero sus mejillas temblaron y dijo enojado. Este tipo de mundo no existe en... Absoluto. Este mundo está lleno de inmundicia. Han pasado cientos de años y dijiste que se puede cambiar cambiándolo. Deja de... Bromear. Jiyu no se enojó después de escuchar esto y se rió entre dientes. Mientras la gente... Anhele la igualdad en sus corazones, anhele una vida pacífica y contenta y odie la guerra. Este mundo eventualmente llegará. Lucharé por ello durante toda mi vida. Incluso si no se puede realizar durante mi vida. La organización todavía está ahí, y todavía hay personas que vendrán detrás de mí. Creo que las semillas de la revolución han sido plantadas y algún día brotarán y... Darán hermosas flores. Kakuzu se mordió la comisura de la boca y dijo con voz llena de odio. Te seguiré. Primero. Si no puedes cumplir lo que dijiste, eres un hipócrita y te arrancaré el corazón con... Mis propias manos. Senjuas Ibama. Ah, resulta que su nombre es Kakuzu. Me pregunto cómo cambiará... Cuando se encuentre con un incendio forestal. Tengo muchas ganas de que llegue. Uchiha Madara. ¿Cómo puede un tipo como este sobrevivir a una pelea contigo? Asirama, no respetas a tu oponente en absoluto. Senju Asirama. Moda, no seas tan asesino. Después de todo, él solo quiere... Completar la misión. Naruto. El primero Kage. Escuché que lanzó un shuriken para acercarse... Sigilosamente a ti desde 800 millas de distancia. ¿Es cierto? Haruno Sakura. Sí, sí, son ciertas. Akimichi Choji. ¿En serio? Más uno. Innumerables personas bromearon y ridiculizaron. Senju Asirama. Ja, todos estos son rumores, pero en realidad estaban compitiendo. En ese momento, pero el otro lado corrió más rápido. Idan. Ja 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 ja, Kakuzu, resulta que realmente peleaste contra Senju Asirama. Pensé que estabas fanfarroneando. Kakuzu. Bueno, gracias, Senju Asirama. Senju Asirama. Ja ja, gracias por nada. Estos son hechos. Ese, no los tomes en serio. Comparado con otros, Kakuzu enfrentaría dudas cada vez que se jactaba de su... Experiencia de luchar contra Senju Asirama. Incluso ridiculizando y volviéndose cada vez más escandaloso. Esta vez la verdad sale a la luz. Kakuzu inexplicablemente admiraba a Asirama, este tipo de encanto de... Personalidad era digno del dios ninja. Nagato. Kakuzu siguió a Wildfire y se convirtió en el controlador financiero. Esto no es... Diferente a nosotros. Xiaonan. Quizás después de estar en contacto durante mucho tiempo, puedan ocurrir... Algunos cambios. Todos no pudieron evitar volverse más enérgicos y miraron la pantalla en el cielo. Debo decir que Wildfire es muy carismático y muy poderoso, y afectará a todos los... Que lo rodean. El país de la lluvia, fuera del campo de refugiados. Con el estallido de la guerra, los refugiados continúan avanzando hacia las montañas... Y alejándose de la ciudad. Después de todo, habrá relativamente menos guerra aquí. Oye, ¿quién eres? Dos hombres de mediana edad afuera de la cueva sostenían... Cuchillos y tenedores y miraban con recelo a las figuras que vestían impermeables afuera. ¿Qué, no podemos entrar a refugiarnos de la lluvia? Kakuzu levantó la cabeza y... Tarareó. Los ojos Cian y el protector de la frente en su frente hicieron que el oponente sintiera... Frío por un instante, pero aún así apretó los dientes y lo reganó. ¿Tú, eres un traidor? Ven aquí, viene un ninja traidor. Gritó de repente otro hombre adentro. Maldita sea. Kakuzu estaba a punto de dar un paso adelante lentamente, pero se... Detuvo después de mirar la figura inmóvil a su lado. Después de todo, este es un chico que ni siquiera puede vencerlo. Se escucharon gritos en la entrada de la cueva y más de una docena de personas se... Reunieron. Un hombre dijo con voz profunda. Por favor, váyanse, no son bienvenidos aquí. Sí, ve rápido, ve rápido. Son ustedes ninjas, nuestra casa ya no está. Los ninjas son los más odiosos, mi esposa y mis hijos fueron asesinados por ti. Punto punto punto. Todos tienen una expresión de enojo en sus rostros y sus ojos están llenos de odio. Incluso si tienen miedo, todavía sostienen con fuerza los vulnerables cuchillos, tenedores y... Palos en sus manos. Como un muerto que decidió morir, se paró en la entrada de la cueva sin retroceder. En absoluto. Diego levantó el ala de su sombrero con la mano y dijo suavemente. Kakuzu, tira tu. Protector de frente. Es realmente una hipocresía inexplicable seguir usando un protector. De frente después de haberme traicionado. Ah, es un niño pequeño. ¿Fuiste rehén de este ninja rebelde? Preguntó alguien de... Repente. Ven aquí, chico, afuera está lloviendo mucho, entra y caliéntate junto al fuego. Rebelde, deja ir a este chico. Gritó alguien. Punto punto punto. Hiao está estupefacto. Aunque parece un poco feroz, la persona verdaderamente... Feroz está justo frente a ti. ¿No es solo porque tienes una cara bonita que gustas tanto? Diego dijo en voz baja. No es por mi cara, sino porque no soy un ninja y no tengo... Ninguna hostilidad. Soy uno con ellos. Fue solo entonces que Kakuzu descubrió que aunque Wildfire tenía buenos ninjutsu, ahora actuaba como una persona común y corriente. Perfectamente mezclado. Wildfire agradeció a todos con una sonrisa y se llevó bien con todos en pocas palabras. Este tipo de intimidad dejó a Kakuzu asombrado. Kakuzu, tira el protector de frente, entremos rápido, sonrió y llegó. Kakuzu parpadeó para asegurarse de haber escuchado correctamente. Al ver que los muchos civiles frente a mí ya no eran tan duros y enojados como antes, sino que eran cálidos, amables, simples y amables, sentí que había encontrado algo que, había perdido por un momento. Tira el protector de frente al suelo y entra. Capítulo 39 De la gente común. Vaya entre la gente común. Con la gente común. Todo por la gente común. La cueva está envuelta en luces tenues. Está oscura y húmeda, el aire está turbio y, huele mal. Cientos de hombres y mujeres se apiñan en el estrecho espacio, todos con rostros, delgados. Incluso hay niños corriendo al azar, mirándolos a los dos tímidamente con sus, grandes ojos abiertos. Incluso en este entorno, la gente sigue viviendo tenazmente. Diego miró la escena circundante y recordó el ambiente en Daming Mansion. Había, una gran diferencia y todos vestían ropas raídas. Mi perspectiva mental es aún peor. Parece que he perdido la esperanza y estoy, viviendo un día a la vez. El nombre de la persona actual es Kawaki. No esperaba que los ninjas perdieran sus, hogares debido a la guerra. El ambiente aquí no es bueno, pero solo podemos encontrar, este tipo de lugar. Normalmente pescamos. Otras cosas en nuestro país de la lluvia no crecen bien. Afortunadamente, los peces son más grandes que los de otros países. Pero apenas podemos llegar a fin de mes, porque nos faltan herramientas y no. Tenemos mucha fuerza. Esta maldita guerra, maldito ninja, ¿por qué estamos peleando? Si tuviera la fuerza, nunca dejaría que esto sucediera. Mientras hablaba, Kawaki seguía apretando las manos con fuerza, provocando que, aparecieran venas azules. Como si supiera que lo que dijo estaba mal, dijo tímidamente. Yewo, esto no está dirigido a ti, yo. Yewo dijo seriamente. Tío, no somos ninjas, somos una organización que crea paz. Para todos, Xiao. Esta sociedad se ha vuelto corrupta. Creo que algún día llegará un mundo pacífico, donde todos sean iguales. Y nosotros somos los revolucionarios que rompemos el mundo decadente. Dijo Yewo con voz profunda. ¿Revolucionario? ¿Qué es eso? Kawaki sonrió y dijo, si no fuera por la ternura y cortesía de Yewo, lo habría echado. Un ninja es un ninja después de todo. Cambiar su nombre significa que es una, persona diferente. ¿Cómo puede ser? Jaja, revolucionario, creo que vamos a fallar incluso antes de comenzar. Será mejor, que recoja el protector de frente, tarareó Kakuzu. Yewo negó con la cabeza, el camino hacia la revolución es sinuoso y sinuoso, y, debe ir acompañado de dificultades. Si tienes miedo de las dificultades, simplemente ve. Kakuzu volvió la cabeza y dijo, tengo miedo. Simplemente creo que esto es, imposible. Yewo con indiferencia tomó una azada, que era más alta que él y caminó hacia él, muro de piedra. ¿Qué quieres hacer? Dijo Kakuzu aturdido. ¿Usas una azada para cavar rocas? Eres, un ninja. Auge. Yewo rompió el duro muro de piedra con azada tras azada, y su rostro se puso rojo. Planeo vivir aquí por mucho tiempo. Incluso si te quedas aquí, no necesitas usar este tipo de herramienta, somos ninjas. Dijo Kakuzu sorprendido. Yewo no se detuvo en absoluto y dijo, es necesario comprender la vida de la gente, común para saber lo que necesitan. Esta es la investigación que les conté en el camino. Estas no son palabras vacías. Estoy tan confundido. ¿La investigación se trata solo de balancear un mazo conmigo? Kawaki también estaba confundido. Nunca había visto a un ninja realizar un trabajo. Después de todo, los ninjas pueden lograr todo fácilmente con ninjutsu. Y esta escena también despertó la curiosidad de todos los que estaban alrededor. Los ninjas no necesitan ninjutsu, pueden llevar azadas con nosotros. ¿Es esto realmente un ninja? Es falso. ¿Qué hay de nuevo? ¿Los ninjas no solo matan gente para ganar comisiones? Yewo Hiaodu despejó un claro y se instaló en medio de la constante charla de L.O.S., de más. Cayó la noche, pero Kawaki, tumbado en el duro suelo, no podía dormir. Realmente no esperaba que todavía hubiera ninjas en este mundo que estuvieran dispuestos a trabajar duro. Esto se considera un trabajo despreciable. ¿Esos orgullosos ninjas están dispuestos a hacer esto? ¿Son realmente los llamados revolucionarios? Recordó la escena de Will Fire sudando profusamente durante el día para ensanchar la cueva. La espalda decidida lo hizo sentir aturdido de que este joven realmente podría tener el potencial de cambiar el mundo. Oye, un mundo donde todos somos iguales está en un sueño, no lo pienses mucho. Murmuró Kawaki en voz baja, se dio la vuelta y se quedó dormido. En los días siguientes, Kawaki descubrió que Yewo seguía hablando con la gente en la cueva. No me importaba en absoluto el olor de la otra persona. Si este fuera un ninja común y corriente, querría mantenerse alejado rápidamente. Y se horrorizó al descubrir que los dos también trataban a los enfermos, enseñaban a los niños y aprendían conocimientos. Por supuesto, todo esto requiere la debida remuneración alimentaria. En esta cueva estrecha y húmeda, Yewo y Hiao realmente han perseverado. Desde que no estaban familiarizados entre sí al principio, hasta ahora se han adaptado al entorno, y se han vuelto uno con todos. Comemos y vivimos juntos, no hay ningún desconocimiento y también podemos hablar de algunas teorías revolucionarias que hacen que la gente piense con claridad. Debes saber que los refugiados aquí que perdieron sus hogares debido a la guerra, ninjas son los que más odian a los ninjas. Ahora respeto a Yew Kakuzu desde el fondo de mi corazón. Y las semillas de la revolución han germinado silenciosamente en esta cueva. Kakuzu, ¿te estás acostumbrando recientemente? Preguntó Nogou mientras tomaba la sopa de pescado que le entregó Kawaki. Kakuzu pensó por un momento y dijo, No me adapté al principio, pero no sé por qué. Curar las enfermedades de otras personas y enseñar conocimientos a los niños me hace sentir muy feliz. Yew sonrió y dijo en voz alta, Esto es conexión a tierra. En otras palabras, ven del pueblo común. Ve al pueblo común. Estate con el pueblo común. Todo es para el pueblo común. La gente en la sala de Chad no pudo evitar suspirar y admirarlo cuando vieron esto. No soy tan bueno como él. Desde que aprendí ninjutsu de Hiraiya-sensei, parece que tengo menos contacto con los civiles. Nagato susurró, ¿Desde cuándo olvidé mi identidad como civil? Parece que cuando me convertí en ninja, olvidé de dónde vengo. Un sentimiento de vergüenza surgió en su corazón. En comparación con la sobriedad de Wildfire, estaba muy por detrás. Después de deshacerse de su identidad como civil y convertirse en ninja, todo parecía haber cambiado. Comienza a mirar hacia abajo desde una posición alta, mirando hacia toda la oscuridad. Pero nunca he vuelto a tener contacto personal con él. En comparación con la culpa de Nagato, los ninjas en la sala de Chad se comportaron de manera diferente. Capítulo 40. Las ideas revolucionarias necesitan echar raíces y brotar, y es necesario despertar la conciencia. El cuarto raicaje. Habiendo vivido con gente común durante tanto tiempo y todavía, tomando una pala, no tiene nada que hacer. Muchos ninjas asintieron en respuesta a los comentarios del cuarto raicaje. Incluso si es para la revolución, no hay necesidad de vivir tanto tiempo. El valor generado por los propios civiles es realmente muy pequeño. También podría hacer una tarea aleatoria. Se necesita mucho esfuerzo para llevarse bien con ellos. No veo ninguna recompensa. Punto punto punto. Ahora, en la sala de Chad, la superioridad de la clase ninja quedó completamente expuesta. No importa que tan cerca pretendas estar en la superficie. La sensación de superioridad en mis huesos todavía irradiaba inconscientemente. Jiraiya. Parece que Iyehubo tiene razón. Los ninjas son de hecho una clase privilegiada, y todavía son distantes. Naturalmente, tratan a la gente común con superioridad. Uchiha Madara. Esto es normal. Después de todo, los civiles son como cabras en el bosque y no hay ninguna amenaza. Tsunade. ¿Es esto lo que piensan la mayoría de los ninjas? Es terrible. Naruto. Bueno, aunque me gusta estar en contacto con otras personas, sigo siendo bastante okage. Senju Asibama. Si la decisión original fue correcta o incorrecta. Los ninjas. También surgieron de los civiles y ahora se están dando aires. Senju Tovibama. Oh, hermano, algunos esclavos se convierten en amos y serán, mejores aires que sus amos. Después de cientos de años de desarrollo y estabilidad, fue inesperado que los ninjas, se hubieran convertido por completo en una clase privilegiada. Completamente separado de la población civil. Danzo. Jaja, los ninjas son intrínsecamente privilegiados, pero no queréis admitirlo. Sois un grupo de tipos hipócritas. Gaara. Vende la gente común. Ve a la gente común. Estate con la gente común. Todo es para la gente común. Estas palabras suenan sonoras y poderosas. Meiterumi. Es más fácil decirlo que hacerlo. Admiro a Will Fire por esto. Kakuzu masticó lo que Ieudo acaba de decir, luego sacó un pequeño cuaderno de sus brazos y lo anotó. Pensé por un momento y dije, hemos viajado por toda la tierra de la lluvia en los últimos dos meses, ¿por qué deberíamos detenernos aquí? Yeo lo miró, sonrió y dijo, hemos visto como las ciudades del reino de la lluvia, eran destruidas en el camino, como las tierras de cultivo perdían cosechas y como, aumentaba el número de refugiados. Los Daimyo y los nobles están en una guerra civil, Sansou Yuanzo se está preparando activamente para la guerra con los ninjas, pero los civiles no tienen a nadie a quien preocuparse por su vida o su muerte. Ahora esta cadena montañosa del norte es el lugar de reunión más grande para los civiles desplazados. El propósito de comprender su situación aquí es hacer una investigación final. Ahora que la investigación se ha completado, el siguiente paso es cambiar el mundo. Yeo sostuvo un pequeño libro y dijo con voz profunda, ¿Cambiar el mundo? ¿Qué quiere decir, señor? Yeo. No lo entiendo, dijo Kawaki con sinceridad después de varios días de contacto, impresionado por Yeo. El significado es muy simple. Somos nosotros quienes transformamos esta cadena, montañosa, incluida la gente de aquí. Yeo los miró a los dos y dijo, ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Habrá una revolución? Dijo Kawaki ligeramente, emocionado. Yeo negó con la cabeza, la base de la revolución es tener fuerza. Ahora que el entorno de vida es estrecho y todos son impotentes, ¿Cómo puede ser esto una revolución? Es más, la mayoría de la gente no tiene conciencia revolucionaria, ni semillas, y no conoce la causa fundamental de todo esto. Kawaki inmediatamente levantó la mano después de escuchar esto. Dígalo, camarada Kawaki, sonrió Yeo. La cara de Kawasaki se puso roja y dijo emocionado, ¿Sé cuál es la causa, fundamental de nuestro desplazamiento y pérdida de nuestras casas y campos? Ellos son los nobles encabezados por el Daimyo. Controlan el mundo detrás de, escena. Incluso los ninjas son las espadas en sus manos. Nuestra revolución, es romper el mundo decadente, derrocar a los Daimyo, aristócratas y establecer un mundo donde todos sean iguales y libres, sin explotación ni, opresión. Yeo asintió para mostrar aliento. Sí, si estas ideas no echan raíces, no todos, ese habrán por qué es necesaria la revolución y cuál es el objetivo de la revolución. Eso está fuera de discusión. Así que he decidido que el camarada Kawaki será responsable de viajar por las principales cadenas montañosas en el futuro para brindar educación revolucionaria a la gente aquí para que puedan comprender la naturaleza del mundo y nuestros objetivos. Kawaki asintió vigorosamente después de escuchar esto. Ahora sabe, profundamente por qué vive. Fue el incendio forestal lo que le trajo esperanza y la que trajo esperanza a la gente, de esta tierra. Yeo miró a Kakuzu y dijo, Kakuzu, tú eres responsable de la transformación de la cueva. Intenta hacerla más profunda, más grande y más seca. Pero todo esto hay que pagarlo, que todos actúen. A estas alturas, aunque todo el mundo tiene una conciencia revolucionaria, todavía, necesitamos movilizar el entusiasmo de todos y ya no podemos vivir el día a día como antes. Kakuzu asintió. Está muy satisfecho con su vida actual. Es respetado en todas partes. Muchos niños no le tienen miedo en absoluto y, a menudo, le ruegan que aprenda. Ninjutsu. Esto lo hizo sentir cálido nuevamente después de perder a su esposa e hijos. Yeo le entregó a Kakuzu una tabla de madera con las palabras, si quiere secar la habitación, usa cien gatos de comida a cambio. Esto, Hiaodu estaba atónito. Cien kilogramos de comida ahora son muy difíciles. Para los civiles. Yeo se rió y dijo, así que necesitan aprender habilidades de supervivencia de forma espontánea, y las señales se utilizan para movilizar el entusiasmo de las masas. El objetivo final es dejarles trabajar y tener más confianza. La gente sin confianza en sí misma fracasará sin importar lo que haga, y lo mismo ocurre con la revolución. Capítulo 41 El ejército revolucionario es un ejército que pertenece a los civiles. En una cueva en las montañas del norte del reino de la lluvia, todos miraban, expectantes a Wildfire y Kakuzu frente a ellos. Después de que los dos llegaron aquí, todos descubrieron que la confusión anterior, se fue revelando poco a poco. Muchas injusticias y opresiones en el pasado tuvieron sus orígenes. El mundo parece haber cambiado a sus ojos. Ya no están confundidos y saben por qué están viviendo ahora. Aunque su cuerpo se ha vuelto descuidado y pálido debido a la desnutrición prolongada, sus ojos son realmente brillantes. ¿Dónde está la habitación seca? En realidad, se necesitan 100 kilogramos de comida, para reemplazarla. ¿Está escrito mal? Alguien no pudo evitar preguntar después de ver el letrero. Yehu asintió hacia Kakuzu, y Kakuzu rápidamente formó sellos con sus manos y lo presionó contra el suelo. Auge. En un instante, una escalera de piedra se extendía hacia abajo desde la superficie de piedra originalmente plana, y en el interior se podían ver debilmente filas de habitaciones. Y cada habitación tiene una ventana y una cama, lo que hace que todos los presentes, sientan envidia. Si vives a menudo en una cueva oscura y húmeda, tu estado físico y mental se deteriorará enormemente, y una habitación así es con la que todo el mundo sueña. Yehu vio el deseo en los ojos de todos y sonrió. Para obtener la calificación de, residencia, se necesitan 100 kilogramos de alimentos, ya sea carne, fruta o cereales. También sé que ahora no tienes habilidades de caza de supervivencia, así que te, enseñaré todas las habilidades. Espero que puedas estudiar mucho. Está bien. Todos los presentes aplaudieron con entusiasmo. Kawaki incluso expresó esperanza. Según el señor. Wildfire, después de aprender estas, cosas, no morirás de hambre en la naturaleza. Esta es una condición necesaria para, difundir ideas revolucionaria. Ese, y otros saben que estos dos son ninjas muy poderosos. Si les enseñaran, sería, posible que se convirtieran en ninjas. Pero lo que pasó después los sorprendió. Debido a que Kakuzu entrena a todos, usan el tutorial de entrenamiento escrito por, Wildfire, que es de 3, 5 kilómetros desarmado y 3, 5 kilómetros armado. Combate de dos jugadores, caza de supervivencia salvaje, fabricación de, herramientas, conocimiento de ilustraciones de animales y plantas, etc. En el proceso de aprendizaje y práctica aquí, todos finalmente resolvieron el, problema más básico de comer solos. La energía y el espíritu de todos han cambiado por completo. Kawaki incluso mató a tiros a un jabalí con un arco y una flecha que hizo con sus, propias manos, lo que hizo que todos exclamaran. Para ellos, esto es una victoria. La alegría y la alegría los envolvieron, este momento fue muy raro. Todos vieron el efecto del entrenamiento y se animaron a trabajar más duro. Junto, con el aumento de la nutrición, los músculos comenzaron a aparecer en el cuerpo de, todos. Todos quedaron impactados por los cambios en Kawaki y los refugiados. Naruto. En comparación con hace un mes, estas personas son simplemente, diferentes. Siempre siento que el tío Kawaki está sonriendo muy feliz recientemente. Uchiha Sasuke. Después de resolver el problema de supervivencia más importante, no importa quien sea, su expresión cambiará enormemente. Senjuas Ibama. Lo más importante es que los incendios forestales den a un grupo, de civiles los medios para sobrevivir. Esto es lo más preciado. El cuarto Raikage. ¿Qué tiene de bueno esto? Perder el tiempo con un grupo de, civiles no es diferente a suicidarse. Uchiha Magara. No importa cuánto cambien sus espíritus, puedo aplastarlos como, hormigas. Senjuas Ibama. Moda, míralos a los ojos. Hay esperanza y determinación en sus, ojos. Esto es algo con lo que ni siquiera algunos ninjas pueden compararse. Namikaze Minato. En realidad tengo curiosidad por saber por qué Wildfire no les, enseña ninjutsu. Después de todo, aprender ninjutsu los hará más eficientes a la hora de, obtener comida. Tan pronto como salieron estas palabras, todos recobraron el sentido. Si, ¿por qué Wildfire no les enseña ninjutsu a todos? Evidentemente existe una forma más rápida y eficaz de sobrevivir. ¿Por qué tenemos que arrastrarnos y revolcarnos en el barro día tras día? Después de, todo, estas dificultades no son algo que la gente común pueda soportar. En ese momento, Yew estaba escribiendo algo en su habitación y el sol apareció, fuera de la ventana durante mucho tiempo. El sol entra por la ventana. Don don don. Se oyó un golpe en la puerta. Por favor, entra. Yew no levantó la cabeza y continuó escribiendo y dibujando en, su cuaderno con un bolígrafo, como si tuviera muchas cosas que hacer. Después de que Kakuzu abrió la puerta y la vio, entró silenciosamente. Nunca esperó que un niño de ocho años lo impresionaría y no estaba dispuesto a irse. Ahora ha encontrado la meta de la vida. En comparación con antes, espera construir un mundo nuevo con todos. Sé un revolucionario calificado. Señor Wildfire, el entrenamiento regular se llevó a cabo durante dos meses y el entrenamiento armado se llevó a cabo durante un mes. Hay diez personas que han completado la evaluación excelente. Por favor, eche un vistazo. Kakuzu le entregó una pila de datos a Yew y dijo en voz baja. Yew lo recogió y le dio la vuelta. Bueno, Kawaki también está allí. Sí, después de tres meses, finalmente seleccionamos a un guerrero con voluntad de hierro. Kakuzu asintió en secreto, estos métodos de entrenamiento son varios, algunos de los cuales nunca antes había visto. Junto con las duras condiciones climáticas en la tierra de la lluvia, la intensidad del entrenamiento se duplica. Aquellos que sobresalgan en la evaluación de tres meses estarán calificados para ser, llamados guerreros. Yew cerró el documento y se estiró, empecemos a enseñarles a los diez como, aprender ninjutsu. Kakuzu pensó por un momento y dijo, señor Wildfire, ¿por qué no les enseña ninjutsu, desde el principio? Después de todo, no es una persona que se precie. Yew se levantó y dijo, el ninjutsu es como una espada, todo es externo. Lo, importante es el individuo que usa la espada y el ninjutsu. Aquellos guerreros que han logrado resultados sobresalientes después de tres, meses de selección y entrenamiento son los usuarios calificados del ninjutsu. Después de todo, bajo las circunstancias de la educación ideológica, no han, olvidado su identidad ni lo que quieren hacer. No soy complaciente y menosprecio a los demás solo porque he logrado, resultados. Estas son las cualidades básicas que debe tener un revolucionario calificado. El, ejército revolucionario que queremos construir debe tener una conciencia ideológica tan, fuerte. Después de todo, nuestro equipo es un ejército revolucionario que quiere acabar con, el mundo corrupto y traer igualdad y libertad al mundo. Es un ejército que pertenece a civiles. Capítulo 42 Sobre la necesidad y el éxito de la revolución en la tierra de la lluvia. Senjuas Ibama ¿Es esta una formación militar? Uchiha Madara Obviamente, ha aparecido el prototipo de un ejército. No es un ninja, de estilo familiar, sino un ejército de civiles. Es simplemente ridículo. El cuarto Raikage Un ejército civil, lo escuché mal o simplemente estoy ciego, por, que los civiles deberían tener un ejército. Namikaze Minato Wildfire selecciona talentos mediante entrenamiento de, perseverancia y educación ideológica para practicar ninjutsu. Debo decir que es un buen, método. Sarutobi Iruzen Wildfire está rompiendo el monopolio de los ninjas familiares. De, esta manera, aparecerán más ninjas. Nagato El ejército revolucionario es un ejército de civiles. Él llevó a Akatsuki por un, camino diferente. Wildfire una vez más sorprendió a Nagato. Érase una vez, la organización Akatsuki también tenía muchos seguidores. Pero luego los miembros murieron uno tras otro, lo que hizo que su sensible corazón, se sintiera culpable. Más tarde, abandonó por completo las emociones y solo reclutó ninjas de élite. Mansión Damin de la Tierra del Fuego Este incendio forestal va a formar un ejército revolucionario y seguir el camino de la, rebelión armada. Murmuró el Daimyo del País del Fuego. H.M.P.H. Solo hay dos o tres gatitos, no hay nada que temer. Resopló fríamente él. Daimyo del Reino del Trueno. Es porque entiende el mundo con demasiada claridad y sabe a lo que se va a, enfrentar. El ejército revolucionario es realmente ridículo. Una bestia con cola al azar puede, resolverlo fácilmente. Pero esta señal es mala. Parece que todavía tenemos que poner fin a la práctica y el, aprendizaje del ninjutsu entre la gente. Aceptar. De acuerdo más uno. Punto punto punto. En pocas palabras se cerró otro paso ascendente para los civiles. Este es el poder de quien controla el mundo. En este momento, en la pantalla del cielo, la gente está trabajando duro para romper, los grilletes. Tío Kawaki, la estrella de cinco puntas en tu pecho es tan hermosa. Un niño miró la, insignia en su pecho y dijo con envidia. Kawaki lo limpió con cuidado y sonrió. Con esta estrella de cinco puntas, representa, a los revolucionarios y al ejército civil. Kawaki no pudo evitar sentirse orgulloso mientras hablaba. Ahora solo diez personas han recibido esta pequeña estrella, pero es innegable que, son como pioneros en el entrenamiento diario y la renovación del campamento. Ahora todos en el campamento utilizan el conocimiento que aprendieron para obtener, alimentos, mudarse a nuevos hogares y almacenar el excedente para emergencias, formando un ciclo positivo. Todos están trabajando con entusiasmo y algunas personas usan sus habilidades, para abrir barberías o convertirse en chefs, etc. En solo tres meses, el campamento solo pudo albergar a unos pocos cientos de, personas al principio, pero ahora, después de la renovación y ampliación, ha alcanzado un, tamaño de quinientas personas y sigue creciendo. Los refugiados en las montañas circundantes estaban pensando en encontrar una, manera de sobrevivir, pero inesperadamente parecieron ver el paraíso. Diego ha creado todo esto con sus propias manos, dándoles a todos esperanza y, confianza, haciéndole sentir que hay un salvador incluso en tiempos difíciles. A través de la educación ideológica continua y el entrenamiento de supervivencia, un, enfoque doble, solo se necesitan tres meses para que una persona completamente, diferente cambie. Pero las organizaciones, lo que más necesitan para acelerar las operaciones es, dinero. Diego siguió dibujando en la mesa con una regla, sin prestar atención al cercano, Kakuzu. Ejem, líder, este lote de suministros se vendió, generando decenas de miles de tiles. Kakuzu sacó su libro de cuentas y dijo. Diego lo recogió y lo miró, asintió y firmó, miró la mirada vacilante de Kakuzu y se rió, entre dientes. ¿Qué te pasa? Jefe, sé que tiene muchas ideas que deben realizarse, yo, Kakuzu miró los ojos, claros de Diego y se sintió culpable. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Adelante. Dijo Diego. Kawaki entró con la cabeza en alto y dijo con fuerza. Señor. Wildfire, el equipo de. Propaganda se ha reunido. Por favor, deme la instrucción final. Diego entonces recordó que existía esta cosa. El equipo de propaganda es el camino que debe tomar. Sin emancipar su mente, la. Revolución es solo una broma. Está bien, vámonos, escuchemos juntos. Invitó Diego. En la cueva, treinta jóvenes están sentados erguidos. Esta vez, diez revolucionarios. Encabezan dos equipos de reserva para difundir sus ideas. Oye, escuché que el señor. Diego es educado, susurró a alguien. No es asunto tuyo, has leído las citas del señor. Wildfire. Vea la esencia a través del fenómeno. Sin investigación, no tiene derecho a hablar. Es muy revelador. Escuché que el señor. Wildfire es un hombre de unos treinta años, muy guapo. Punto punto punto. Diez hombres con estrellas de cinco puntas en el pecho hicieron todo lo posible por no, reír mientras escuchaban los comentarios de Shinseng Danzi. Señor. Wildfire, en realidad solo tiene ocho años, o, casi nueve años. No hablan de esto casualmente. Levántate. Kawaki abrió la puerta y entró gritando. Vaya. Todos se pusieron de pie, sin atreverse a moverse en absoluto. Después de que todos entraron, todos hicieron conjeturas y se comunicaron entre sí, en sus ojos. Este hombre es tan poderoso. Es el señor. ¿Wildfire? No es nada guapo. Definitivamente no. ¿Por qué se sentó a un lado? ¿De quién es este niño? ¿Cómo puede llegar a la sala? ¿De conferencias? Diego enfrentó los ojos sorprendidos, emocionados y respetuosos de todos en la audiencia y sonrió y dijo, hola a todos, soy Diego. Boom. La sala de conferencias instantáneamente se convirtió en un desastre. ¿Cómo es posible? El señor. Wildfire es tan joven. No, no, debe ser una ilusión. Oh, Dios mío, ¿es un incendio forestal? Dijo las citas que memorizó todos los días. Imposible. Kawaki estaba muy enojado cuando vio esta escena. Parece que el entrenamiento de estos miembros del equipo de reserva debe duplicarse. Diego detuvo la voz de Kawaki, dio unas palmaditas en el micrófono y dijo, oye, oye, oh, oh, oh. Después de que todos recuperan el sentido, sacan el esquema que compilaron. Esta vez nuestro equipo de propaganda salió a propagar ideas revolucionarias y establecer un bastión revolucionario. Esto involucra los antecedentes revolucionarios, las causas revolucionarias y los objetivos revolucionarios. Creo que todos ustedes ya saben esto, así que no diré más. Esta vez hablaré sobre sobre la necesidad y el éxito de la revolución en la tierra de la lluvia. Capítulo 43. El circuito cerrado completo de explotación dentro del reino de la lluvia. Después de que Wildfire habló, todos recobraron el sentido al instante. La voz clara y el aliento del conocimiento aparecen en la cara, haciendo que la gente ignore inconscientemente la edad de la otra parte. Como si la persona que está frente a él fuera un perfecto sabio. Wildfire hizo una pausa y dijo, primero hablemos de la necesidad de la revolución en la tierra de la lluvia. En resumen, ¿por qué es necesaria la revolución? Si todos en esta tierra vivieran y trabajaran en paz, contentos y felices, entonces la revolución no sería necesaria. ¿Cómo entender la situación actual de la tierra de la lluvia? Lo compilé en base a la investigación de campo anterior con el camarada Kakuzu y la información recopilada. Ahora. En primer lugar, hablemos de la ubicación geográfica. El reino de la lluvia está rodeado por los seis reinos de fuego, tierra, pájaro, hierba, viento y río. Este patrón geográfico le da al país de la lluvia una ventaja inherente al aceptar la economía y la cultura de otros países, pero el daimyo actual elige aislarse de la del país. Por un lado, me preocupa enfrentarme a demasiados países y, por otro lado, no. Tengo confianza en mí mismo. Un país cerrado no tiene futuro, y trabajar a puertas cerradas no dará ningún resultado. Solo realizando reformas y aperturas podrán fluir más cosas buenas del mundo exterior. Esto es algo que se hará en el futuro. La situación geográfica actual de Rhein Country, es que está cerrado al país, lo que hará que la gente sea arrogante. Al final, no sabíamos el motivo por el que nos golpearon. Esto es triste. Siempre, debemos recordárnoslo a nosotros mismos. Sansou y Uanzo. Un, ¿estás hablando de mí? Sarutobi y Luzen. Semidios, finalmente volviste a hablar. Danzo. Si no te hubiera usado en ese entonces, Anzo, habrías muerto hace mucho, tiempo. Sarutobi y Luzen. Así es. Tanto Rasa como yo teníamos la capacidad de derrotarte en, ese momento. Esto fue sin usar el poder de la bestia con cola. Tsunade. Parece que éramos un poco inmaduros en ese momento. Si crecemos unos, años más, deberíamos poder jugar uno contra uno. Orochimaru. Simplemente da un paso atrás y déjame hacerlo solo, si todavía hay una, posibilidad. Jiraiya. Senju Asirama es llamado el dios de los ninjas. Esto es cierto. Pero Anzo. Tú, un semidios, estás exagerando. Dijeron todas las tres personas que habían luchado contra Sansou y Uanzo. Cuando eran jóvenes, lucharon duro contra Sansou y Uanzo para ganar el título de, Sanin de Konoha, que sintieron que era muy glorioso en ese momento. Pero ahora parece que no hay ningún contenido de oro. Sansou y Uanzo. Me llamé semidios en ese momento, pero ahora se siente, realmente ridículo. Tengo una mentalidad un poco arrogante. Este incendio forestal da en, el clavo. Luao Sha. Un, eras tan arrogante en ese momento que declaraste la guerra a los, tres reinos del fuego, la tierra y el viento. No sé de dónde sacaste el coraje. Sansou y Uanzo. Punto punto punto. Yeo miró a los estudiantes de la audiencia que estaban tomando notas con, cuidado y asintió. Después de hablar de la ubicación geográfica y la política de aislamiento del país de, la lluvia, hablemos de la población y el clima del país de la lluvia. El reino de la lluvia tiene una población de 3 millones, y hay 50 aldeas y, pueblos debajo. La aldea Shiaoe tiene una población de 50,223 personas y la aldea Belín, tiene una población de 19,752 personas. El país de la lluvia llueve todo el año, por lo que el entorno de crecimiento de los, cultivos es deficiente. Durante mucho tiempo ha dependido de alimentos importados de, otros países y el precio se ha mantenido alto, alcanzando el nivel de 5 taeles por, kilogramo. Productos como frutas, verduras, pescado y camarones son relativamente baratos, porque son las especialidades de la tierra de la lluvia. Los precios de estos artículos varían, pero ninguno excede un tael por malicioso, por lo, que ahora muchas personas en el país, viven con pescado en lugar de comida. Debido a los años de guerra, el precio de los bienes raíces es muy bajo, pero el precio, de las necesidades diarias como la ropa es sorprendentemente caro. En términos generales, los precios de la comida y la ropa diaria son muy altos, incluso más caros que los del país del fuego, pero los civiles del país de la lluvia no tienen, una capacidad tan alta para crear valor. Esto ha resultado en que los civiles, tengan que recortar sus alimentos y ropa. Aún, así, la vida sigue siendo muy difícil y ha llegado al punto de ser insostenible. Para algunas personas pobres, es muy común que toda la familia use el mismo pantalón. Según la encuesta, el 83,7% de las industrias básicas como la alimentación, la confección, la vivienda y el transporte están monopolizadas por nobles y daíño, y el 16,3% restante está dividido entre grupos empresariales. Y sus ganancias en estas industrias son más de tres veces el costo. Es decir, 300%, de ganancia. Convertí a la nobleza y a los daíño en la clase privilegiada, y convertí a los grupos empresariales en la pequeña burguesía, mientras que nuestro ejército revolucionario, representa a la gente común y al proletariado. Hay un dicho que debes recordar. Si hay un 100% de ganancias, la clase capitalista, correrá riesgos desesperados. Si hay un beneficio del 200%, la burguesía despreciará la ley. Si hay un beneficio del 300%, lo verán todo en el mundo. Incluida la vida. Y según los resultados de la investigación, se descubrió que acudieron a ninjas y, samurais rebeldes. Dentro del reino de la lluvia, ahora no solo hay daíño, sino también dos fuerzas, nobles. Están constantemente dividiéndose y en guerra civil, luchando durante años y, apoderándose de territorio. ¿Cómo apoderarse del territorio? La única forma es reclutar ninjas y samurais. En otras palabras, estas clases privilegiadas usan el dinero para anexar tierras y, oprimir y explotar a la gente común para apoderarse del territorio. Por otro lado, no tienen en cuenta la vida y la muerte de la gente corriente ni si están, satisfechos con sus vidas. Esta es una grave contradicción de clases. Los daíño y los nobles son la clase privilegiada, y los miembros del sistema familiar, de ramas colaterales son los ejecutores y disfrutadores de privilegios en las aldeas y, ciudades. Juntos, explotan y oprimen a la gente común más baja. Wildfide golpea la mesa con los dedos. Muchos estudiantes en la audiencia quedaron completamente estupefactos. Desde el aislamiento hasta la guerra civil, la apropiación de territorio, las necesidades básicas de vida, alimentación, vivienda y transporte. Y la relación entre los nobles en los pueblos y ciudades, todo lo que hay detrás. Ahora se forma un circuito cerrado completo. Capítulo 44. La actitud que debemos tener hacia los rebeldes y los ninjas. Después de que todos escucharon lo que dijo Wildfide, colectivamente estallaron en un alboroto. Senjuas Ibama. Un informe de investigación tan detallado es realmente, sorprendente. Parece que he visto todas las deficiencias de todo Rhein Country. Senjuu Tobibama. Wildfide predijo la arrogancia de Yelan a partir de su ubicación, geográfica y analizó el flujo económico de alimentos, ropa, vivienda y transporte. Es, realmente terrible. Uchiha Madara. Yo también lo entiendo. Resulta que el mundo es muy complicado. Danzo. Daimyo. La nobleza es una clase privilegiada, y sus ramas son las ejecutoras y, disfrutadoras de privilegios en pueblos y ciudades. Este es un completo sistema de, opresión. Tengo que decir que su investigación fue muy detallada. Debes saber que el clan, Suzuki poseía muchas tierras en ese momento, y las aldeas y ciudades de abajo también, estaban administradas por miembros del clan Suzuki. Sarutobi y Luzen. Este también es el caso en el país del fuego. Danzo. Un, el mundo es tan negro como los cuervos, no solo en la tierra del, fuego, sino en todo el mundo. Danzo, que a menudo se ocupa de cosas sucias, está expuesto a suficiente, información para pensar más que otros ninjas. Gaara. Lo mismo ocurre en el reino del viento. Aunque no es tan malo como el reino, de la lluvia, las vidas de la gente común en el fondo también son muy difíciles. Meiterumi. El reino del agua más uno, personalmente he visto como los nobles anexaban, la tierra. Onoki. Después de que los civiles abandonaron la tierra, rompieron su autosuficiencia. No puedo imaginar el futuro. No es de extrañar que haya tantos agricultores amotinados. El cuarto Raikage. Parece que reprimiste mucho. Onoki. Vaya, y mucho menos los disturbios en el reino de las nubes, tú, leí ninja, no. Participaste en la represión, y lo mismo ocurre con varios otros países. Orochimaru. Ajajajaja, parece que las manos de los ninjas están manchadas con la sangre de mucha gente común. Tenía curiosidad sobre quién asumiría tal misión. Resulta, que realmente hay ninjas que irán. Conan miró a Nagato y preguntó. Nosotros, Akatsuki, también nos haremos cargo de este tipo de misión. Nagato frunció los labios y no dijo nada. Mansión Damien de la Tierra del Fuego. El Daimyo del Reino del Viento resopló con frialdad. Parece que la presión que ejercí, sobre Sandy de envillaje no es suficiente. Tengo que aplicar presión después. Decir, tonterías no es una buena señal. El Daimyo del país tierra se rió entre dientes. ¿Por qué estás enojado? No dependemos de nuestra propia gente para gobernar el país. Tenemos que depender de un grupo de hombres imprudentes que solo conocen, ninjutsu. En cuanto a los granjeros que se atreven a provocar disturbios, simplemente envía a Onoki para reprimirlos, oh oh oh. El Daimyo del país del fuego asintió. Si me preguntas, este tipo de gestión familiar, sigue siendo muy buena y se ha mantenido estable durante cientos de años. En cuanto a la anexión de tierras, la explotación y la opresión, nuestros cinco principales países son en realidad muy tolerantes con estas cuestiones. Aunque habrá algunos disturbios, terminarán rápidamente y tendrán poco impacto. Existe una base revolucionaria en Rhein Country porque es demasiado estéril y los administradores son demasiado despiadados. Somos diferentes, somos gente amable. Ja ja ja. Todos se vieron después de escuchar esto. Los cinco países principales tienen vastas tierras y ricos productos y, siempre que no, sea demasiado excesivo, la gente común puede aceptarlo. Pero lo que no saben es. Como clase privilegiada en las aldeas y ciudades, ellos, los descendientes de la nobleza, solo oprimirían y saquearían según fuera necesario. No, duplicarán el aumento de impuestos y usarán excusas ingeniosas. Entonces el Daimyo se rió alegremente, pero algunas personas a su alrededor parecían tensas y luego se unieron. Después de que Iyehu esperó a que todos lo dijeran, continuó. Además de la nobleza, los Daimyo y los clanes colaterales, hay dos fuerzas en el país. Una rama es Rheiniden Village, y la otra rama es el ninja traidor. Ameiden Village ha declarado la guerra a los tres reinos del fuego, la tierra y el viento. Según la ambición y el carisma del actual líder de Ameiden Village, Sanso Anzo. Esta guerra puede durar varios años. Durante este periodo, es una buena oportunidad para que nos desarrollemos, porque, los ninjas de Amegakure necesitan lidiar con tropas ninja de otros países. Según el pasado, cuando había violencia, el ninja de la lluvia llevaría a la paz, pero, ahora la situación cambiará. Así que durante la guerra, estoy seguro de que los levantamientos civiles sucederán, uno tras otro. Estos demostrarán la inevitabilidad de la revolución en el reino de la lluvia. ¡Guau! Después de escuchar esto, todos en la audiencia aplaudieron rápidamente. Estas palabras hablaron en sus corazones. Algunas personas ya estaban tan... enojadas que querían provocar disturbios antes de encontrarse con el incendio forestal. No esperaban que el niño de ocho años que tenían delante pudiera ser tan inteligente. Informe. Cuando cesaron los aplausos, el visitante de repente levantó la mano y... preguntó. Hablar. Kawaki se rascó la cabeza avergonzado y dijo, Señor. Wildfire, usted dijo que uniría a la... gente común y derrotaría a la clase privilegiada. Lo entiendo. Pero ¿qué debemos hacer con los rebeldes y los ninjas de la lluvia en el reino de la... lluvia? Este comentario despertó instantáneamente la discusión de todos. Los ninjas son herramientas del sistema y deben ser eliminados. Afirmó un... estudiante. Los ninjas solo cobran honorarios por hacer cosas. No les importa la vida o la... muerte de las personas que no tienen dinero. Son enemigos. Sí, recuerdo que el libro de texto del señor. Wildfire decía que las altas comisiones para... los ninjas las proporcionaban anteriormente los nobles. No, algunos ninjas no saben nada al respecto, así que no podemos matarlos a... todos. Diego miró la discusión en la audiencia y quedó muy satisfecho. Un grupo de... personas con mentes despiertas eventualmente chocarán y crearán chispas. Tomó un sorbo de té y se humedeció la garganta. Después de que la discusión se debilitó, dijo... Hablemos del éxito de la revolución en... el país de la lluvia. Esto incluye la actitud hacia el ninja traidor y Eden Rain Villaje. Después de escuchar esto, todos inmediatamente se pusieron enérgicos y no tenían... una buena impresión de los ninjas. Son civiles con ninjutsu y también son guerreros entre civiles. Capítulo 45. La naturaleza avanzada de la revolución. Todos los rebeldes y ninjas... son tigres de papel. Diego miró las expresiones brillantes y enérgicas en los rostros de todos. No tenía... ningún miedo escénico en absoluto, pero era más capaz de afrontarlo. Antes de hablar de Rebel Ninja y Rain Ninja Villaje, me gustaría pedirles a todos que... piensen en una pregunta. ¿Por qué tantos levantamientos campesinos en tantos países nunca han tenido... éxito? Todos parpadearon y pensaron en ello, es verdad. Los levantamientos campesinos nunca tuvieron éxito. ¿Por qué? Kakuzu pensó por un momento y dijo, es porque no tienen la capacidad de competir... con los ninjas. Sí, ¿cómo pueden competir los agricultores y los ninjas? La brecha de fuerza es demasiado grande. Punto punto punto. Diego miró la discusión en la audiencia con una sonrisa y se rió entre dientes. Hay... una brecha... Ah, pero después del levantamiento, los ninjas rebeldes ambiciosos también se... unirán, pero aún así fracasarán. ¿Por qué? Todos en la audiencia estaban perdidos. Diego no se rindió y dijo directamente... Porque el levantamiento campesino sólo... Cumple una función correctiva. Eliminar a los privilegiados a nivel de aldea y ciudad. No se trata de derrocar clases y establecer un nuevo orden. Una nota al margen. Es cierto que Zhu Yuanzang nació como agricultor, pero sin el... apoyo de Liu Bowen y otros terratenientes, no habría podido derrocar a la dinastía Yuan. En... realidad, representaba los intereses de la clase terrateniente. El significado del levantamiento campesino es hacer saber a los que están en él... Poder lo que salió mal y luego hacer las correcciones. Ellos no tienen organización ni dirección efectivas, pero nosotros sí. Nuestro... ejército revolucionario sí. Nuestra organización Akatsuki actualmente tiene dos miembros, uno es el ninja de... Konoha Hiraiya y el otro es el señor... Kakuzu. Ambos son excelentes revolucionarios. Kakuzu miró los ojos adoradores a su alrededor, levantó las manos torpemente y... asintió. Pero mi corazón se sintió cálido. Después de todo, sólo hubo dos personas que... realmente entraron al núcleo. Nuestro ejército revolucionario tiene su propio conjunto de procesos y sistemas para... seleccionar talentos, de modo que todos los que paguen sean recompensados. Aprender ninjutsu es sólo para aumentar las posibilidades de supervivencia y matar... enemigos, no para ser superior a los demás. Sabemos que la revolución requiere primero la emancipación ideológica. Si... queremos revolucionar simplemente gritando algunas consignas, definitivamente... fracasaremos. Sabemos que la revolución requiere mucho dinero y talento, por eso hacemos... negocios para ganar dinero y nos apresuramos a capacitar al equipo. Sabemos que la revolución necesita unir a todas las personas que puedan unirse... personas de todos los ámbitos de la vida. Sabemos que la revolución no es el éxito de una... persona, sino la victoria de un grupo de personas. Así que no fracasaremos como el levantamiento campesino, triunfaremos. Aplausos atronadores instantáneos. Las caras de muchas personas se pusieron rojas y se tomaron imágenes residuales... de sus palmas. Mansión Damin de la Tierra del Fuego. En ese momento, las expresiones de todos eran completamente opuestas a las caras... emocionadas que se mostraban en la pantalla. Todos palidecieron. El Daimyo del Reino del Agua tragó saliva y dijo... Un montón de locos, ¿qué montón de... locos? El Daimyo del País Tierra jadeó levemente, como si estuviera asustado por la vista... frente a él. Todavía parece ridículo ver cómo los incendios forestales entrenan a un grupo de... civiles, pero ahora realmente no puedo reírme. Este hombre no es un levantamiento campesino. Tiene razón. Primero emancipa su mente, acumula fuerzas y espera a que estalle la... guerra. Para entonces, más y más personas se unirán a su equipo. ¿Se podría decir que la revolución en el país de la lluvia realmente tendrá éxito? Después de escuchar esto, las expresiones de todos se tensaron. El Daimyo de la Tierra del Trueno parecía rígido y dijo... Es imposible. Después de todo, los ninjas están del lado de los nobles Daimyo. Incluso si cultiva un ejército revolucionario y conoce el ninjutsu, todavía está muy por... detrás de los ninjas de la aldea ninja. El Daimyo del País del Fuego pensó por un momento y sonrió. Cubriéndose la boca con un abanico plegable, puso los ojos en blanco y dijo... Aunque... están organizados y tienen gente que los vía, no es tan fácil tratar con los ninjas. Incluso si las personas en el poder en Rhein Country son idiotas, todavía saben cómo... mantener el estatus de... ninjas. De esta manera, los enemigos del ejército revolucionario son Rhein Ninja Villaje y los... Rebel Ninjas. No pueden lidiar con las tropas ninja de los tres países principales, y no pueden lidiar... con un motín armado más grande. Ja ja ja, tienes razón, tienes razón, pensamos demasiado todos aplaudieron y sus... rostros se aliviaron mucho y comenzaron a ponerse rojos. Comparado con los Daimyo de varios otros países, el Daimyo del País del Fuego pensó... en secreto para sí mismo. Wildfire no es una persona estúpida, no dejará de ver esto, pero ¿cómo resolverlo? Ja 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 miró las expresiones emocionadas de todos y estaba muy feliz. Es hacer sentir a todos que el ejército revolucionario es único y diferente del... levantamiento campesino. Solo así se podrá demostrar su superioridad. Después de que todos se detuvieron, Ja 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 continuó... Ahora hablemos sobre Rebel, Ninja y Rhein Ninja Villaje. Cuando dijo esto, todos parecían mucho más serios. Los revolucionarios todavía tienen un poco de miedo a los ninjas, a pesar de que han... aprendido ninjutsu. Pero en términos de fuerza y experiencia, todavía hay una gran brecha en... comparación con los ninjas heredados de la familia. Ye one go levemente con la cabeza. Los ninjas son muy poderosos. Es como tú, antes de unirte al ejército revolucionario. No hay problema para luchar contra diez o... cientos de ellos uno por uno. Pero las cosas han cambiado ahora. El ejército revolucionario también conoce el... ninjutsu. ¿Puedes decirme que si te enfrentas a un ninja ahora, puedes dejar que venza a... cien de ustedes uno por uno? No. Rugieron todos. ¿Puedes dejarlo pelear diez con uno? Resiste con todas tus fuerzas. Todos menospreciaban la muerte. Ye one go dijo con voz profunda. Muy bien, necesitamos saber que todos los rebeldes y... ninjas son tigres de papel. En general debemos despreciarlo, y en cada ronda debemos prestarle atención. Porque tiene garras y dientes, y debemos resolverlo uno por uno. Por ejemplo, si tiene diez dientes, si se le cae uno por primera vez, seguirá teniendo... nueve dientes, y si se le cae uno más, todavía le quedarán ocho dientes. Después de arrancarle los dientes, todavía tiene garras. Hazlo con cuidado paso a... paso y al final siempre tendrás éxito. Capítulo 46. Cuando las chispas brillen desde lejos, la revolución seguramente... ganará. Naruto. ¿Todos los rebeldes y ninjas son tigres de papel? Uchiha Sasuke. Eh, tácticamente desprecias al oponente, pero también lo valoras. Qué inteligente. Sarutobi y Luzen. Con este tipo de mentalidad, incluso si luchas contra los ninjas de... la aldea, tus habilidades se mostrarán plenamente y no habrá nerviosismo. Senju Asibama. Qué líder tan poderoso. ¿No sería mejor si Konoha quedara en... manos de él para gobernar? Senju Tovibama. Hermano, todos en el otro mundo estamos muertos y este niño aún... no ha nacido. Senju Asibama. Bueno, es una lástima. Namikaze Minato. Qué inteligente, y sus palabras son como las de un hombre sabio. No es de extrañar que Hiraiya Sensei esté dispuesto a seguirlo. Idan. Kakuzu, ¿por qué no dices nada? Te has convertido en un revolucionario. ¿Estás bromeando? ¿No te gusta más el dinero? No me interesa nada más que el dinero, ¿por qué pasa esto? Kakuzu. Bueno, tal vez he estado solo por mucho tiempo y quiero algunos vínculos. Cálidos. Kakuzu se miró a sí mismo en otro mundo en la pantalla, sintiéndose algo empático. Entiende por qué su yo en otro mundo hace lo que hace. De hecho, excepto la inmortalidad y el odio, no hay nada en mi corazón, pero también... anhelo ser respetado y cuidado. No quiero convertirme en un monstruo, sino volver a ser humano. Lo sintió en las filas de los revolucionarios, por eso se quedó en el otro mundo. Nagato. Este líder es muy poderoso. Si fuera yo, no sería apartamento para liberarlos. En ese momento, suspiró levemente. La sombra de su infancia le causó un daño imborrable. Ahora que es el líder de la organización Akatsuki, todavía deja que Yaiko esté al... frente y mande a todos mientras él se esconde detrás de escena. Después de ser animados por Wildfire, todos también se animaron. Eso es todo, los ninjas no son nada, ahora se ninjutsu. Se rió un estudiante. Ja ja, desprecia a tus oponentes, tómatelos en serio, el señor. Wildfire es tan increíble. Ahora quiero competir con los ninjas de la aldea para ver quién es más fuerte. Kakuzu miró el fuego salvaje en el escenario y no pudo evitar suspirar. Como se esperaba de un líder nato, a menudo puede levantar la moral de todos con... una sola frase, lo cual no es algo que la gente común pueda hacer. Además, como miembro de Akatsuki, es demasiado poco revolucionario mantener... ¿Una pequeña bóveda en privado ahora? Wildfire no sabía lo que estaba pensando Kakuzu. Después de que todos se... recuperaron, continuó. En primer lugar, permítanme presentarles la aldea a Megakure. El líder de esta aldea, ninja es Sansou Yuanzo, un hombre conocido como un semidios con una fuerza... considerable. Y también hay una bestia psíquica, Sansou Yu, que generalmente escupe un veneno... altamente venenoso, que matará o mutilará a cualquiera que lo toque. Hay más de 3.000 ninjas bajo su mando, que ya es el número máximo que Yu ninja... Villaje puede albergar. En comparación con Rain Ninja Villaje, hay otra gran fuerza en el reino de Rain, y... ese es el Rebel Ninja. Estos ninjas rebeldes provienen de varios países y lugares, y hay muchos ninjas de... los 5 países principales. Después de desertar, casi todos los ninja formarán o se unirán a una fuerza para... buscar protección y supervivencia. Hay más de 3.000 personas, pero no se pueden integrar juntas, por lo que Anzonó, se hizo cargo de ellas. Después de presentar las dos fuerzas militares más importantes del país, Wildfire, hizo una pausa por un momento para darles a todos tiempo para digerir. Por cierto, se dibujaron dos círculos que no se cruzan en la pizarra detrás de mí. Uno, decía Yunin y el otro decía Ren Ren. Wildfire se aclaró la garganta y dijo, ¿Crees que nos enfrentamos a 6.000 tropas, ninja? Muchos estudiantes asintieron inconscientemente. Mal. Diego dibujó otro círculo para cruzar los dos anteriores y golpeó la pizarra con... la mano. Nos enfrentamos solo a algunos de los ninjas entre ellos. Debes saber que no a... todos los ninjas les gusta matar. Algunas personas también son amantes de la paz, pero no saben por qué siguen... luchando. Estos rebeldes y ninjas son las personas que debemos conquistar. Señor. Wildfire, ¿quiere decir que nuestro equipo de publicidad ahora puede luchar por... los ninjas? Preguntó alguien emocionado. Luchando por los ninjas, si realmente se hace realidad, nuestro poder aumentará... enormemente. Sí, sí, ¿por qué no pensé en luchar por los ninjas? Fui tan estúpido. Justo cuando todos estaban emocionados, Diego golpeó el pizarrón y dijo. Nuestra estrategia es unir a los civiles y ganarnos a los ninjas. Nuestro enfoque está... en lo primero, así que el trabajo del equipo de propaganda es sembrar las semillas de la... revolución en todos los lugares de reunión de refugiados en las montañas del norte. ¿Cuándo luchará el ninja por ello? Kawaki levantó la mano y preguntó. Para conquistar a los ninjas, primero debes ser lo suficientemente fuerte. ¿Alguna... vez has visto a un conejo hacerse amigo de un león? Dijo Diego con calma. Una frase despierta al soñador. Sí, este mundo se trata de la jungla. Si la fuerza no es fuerte, a ningún ninja le... importará y se unirá. No importa cuán grande sea tu revolución, unirse no es una opción para morir. Hay muy pocos ninjas como Jiraiya. Diego dijo con voz profunda. Primero debemos sembrar las semillas de la revolución, dentro y fuera de las montañas y unir a agricultores, trabajadores y trabajadores de todas las profesiones. Una a empresarios de mentalidad progresista y nobles guerreros. Cuando brote y florezca, será el momento de que nuestro ejército revolucionario se... expanda hacia afuera para ganarse a otras fuerzas importantes. Para entonces, el fuego de la revolución arderá en todas las montañas del norte. Las chispas de las estrellas se reflejaron entre sí desde lejos y luego ardieron en... todo el reino de la lluvia, convirtiéndose en una fuerza de fuego de la pradera. Entonces, la revolución debe ganar. Capítulo 47 Salva a la gente y pierde su tierra, todos y la tierra sobrevivirán. Salva la tierra y pierde a la gente, todos y la tierra se perderán. ¡Guau! ¡Guau! El aplauso duradero resonó por toda la sala, ensordecedor. Ahora saben que se enfrentan al señor. Wildfire, el hombre sabio que sólo tiene ocho años. Primero siembra, luego cosecha, primero identifica, luego encuentra camaradas. Una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Todos quedaron impactados por sobre la necesidad y el éxito de la revolución en la... Tierra de la lluvia de Wildfire. Al principio, todos estaban dispuestos a partir para sembrar las semillas de la... revolución, pero no esperábamos escuchar comentarios tan apasionados antes de partir. Después de escuchar, me sentí lleno de fuerza, mi pensamiento se volvió mucho más... claro y estaba lleno de confianza. Diego miró el buen humor de todos y se rió alegremente. La revolución requiere innumerables personas que estén de acuerdo entre sí y... personas de diferentes clases. Mientras las ideas sean correctas, no habrá problema. Diego se puso de pie y dijo a las treinta personas en la sala. Ustedes son el primer... equipo de propaganda de nuestro ejército revolucionario. Es posible que encuentren... confusión y malentendidos al principio. Les pido que persistan. Quizás encuentres dificultades al ayudar y enseñar a otros, te pido que perseveres. Tal vez te expulsen o incluso te asesinen. En este momento, te pido que pongas tu... propia vida en primer lugar y abandones tu fortaleza. Todos estaban muy emocionados al principio, pero cuando finalmente abandonaron... la fortaleza, todos estaban desconcertados. Después de todo, establecer una fortaleza, integrarse con la multitud, abrir la mente... enseñar a sobrevivir, etc. Requiere mucho trabajo duro. Pero ahora tienen que darse por vencidos en tiempos de crisis. ¿Cómo puede un... grupo de jóvenes estar dispuestos a darse por vencidos? Señor Wildfire, no nos vamos, tenemos que luchar contra la oscuridad. Dijo Kawaki, emocionado. Así es, no les tenemos miedo, sabemos ninjutsu. Aquellos que no quieran que el mundo esté lleno de sol pagarán el precio de sus... acciones. Al ver que todos están muy motivados, Yewoh presiona sus manos hacia abajo. En un instante, la sala quedó en silencio, mirando fijamente a Yewoh, queriendo... escuchar lo que diría el instructor. Pero no importa lo que digan, no abandonarán la fortaleza que tanto han trabajado... para establecer, que es el terreno para difundir la revolución. Yewoh miró a todos con tanta seriedad por primera vez. La revolución implicará... sacrificios, pero no podemos hacer sacrificios por inacción. Es sólo una fortaleza. Se ha invertido tiempo en la organización, se ha invertido... tiempo y usted también se ha esforzado. Sería una lástima darse por vencido. Sin embargo, me gustaría pedirle que recuerde que incluso si los bastiones... revolucionarios son destruidos, aquellos que aceptan las ideas revolucionarias siguen ahí... y sus esfuerzos no han sido en vano. Y tengo una cosa más que decirte, debes recordarla firmemente. Es decir... Salve a la gente y pierda la tierra, y todos y la tierra sobrevivirán. Salve la... tierra y pierda a la gente, y todos y la tierra se perderán. Después de que todos los presentes escucharon, comenzaron a masticar una y otra... vez. En algún momento, la niebla cautivó los ojos rojos de todos. Cuando todos los que vieron la película vieron esta escena, se les pusieron los pelos... de punta. Naruto. ¿No pretenden completar la misión? ¿Podrían escapar del campo de batalla? Uchiyasasuke. ¿Qué tipo de organización es esta y por qué tiene esa regla? Kakashi. Todos pierden sus tierras y todos pierden sus tierras. Papá, sería genial si... estuvieras en esta organización. El padre de Kakashi es Atakeshige, conocido como el Colmillo Blanco de Konoha. Durante la misión, debido a que salvó a sus compañeros, la misión fracasó y como... resultado, todos en la aldea lo culparon. Incluso los ninjas rescatados se unieron. Al final, Atakeshigeru no pudo soportar la deprimenda de miles de personas y... decidió suicidarse. El cuarto Raikage. ¿Loco, loco, es este un ejército revolucionario? Parecen tan... cobardes, ¿cómo puede tener éxito la revolución con gente como esta? Terumimei. Creo que el señor Wildfire es muy sabio, y eso es lo que dice, a diferencia de... algunas personas a las que les encantan los músculos. El cuarto Raikage. Maldita sea, ¿de qué estás hablando? Gaara. El Mizukage acaba de decir que el señor Wildfire es sabio, pero no negó que la... misión debe completarse. Tsunade. La misión debe completarse es culpa del ninja. Onoki. Sí, si todos tienen este tipo de pensamiento, la reputación de los ninjas se... reducirá considerablemente. Orochimaru. Ja 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 ja, un grupo de sombras, los ninjas deben completar la misión. Como primer objetivo, pero Wildfire tiene razón, pero no es tan obligatorio. Esto te pica los nervios. De hecho, te opones colectivamente. En mi opinión, el ejército revolucionario todavía tiene algo de humanidad, pero los... ninjas no. Tan pronto como salieron estas palabras, todos cerraron la boca. Entre los ninjas, completar la misión es la primera prioridad, y todo lo demás, ya sea el... cuerpo o los compañeros, puede descartarse. Kakashi suspiró levemente. ¡Qué lástima! Estoy totalmente de acuerdo con algunas de... las ideas del ejército revolucionario. Senju Asibama. Este incendio forestal es tan poderoso que elimina la necesidad de... que los ninjas completen sus misiones. Este tipo de coraje no es algo que la gente común pueda poseer, y mucho menos... Nagato. Pero es precisamente este toque humano a la organización lo que la hace sentir viva. A diferencia de los ninjas, que solo saben matarse entre sí, incluso si la tarea es lidiar... con las personas más cercanas a ellos, los matarán. Uchiha Itachi, punto punto punto, Nagato, punto punto punto, Kakashi, punto punto punto, Senju Tobirama. Hermano, deja de usar el motor Yin-Yang. Para continuar siendo el... patriarca del clan que posee el manje Kyo Sharingan, él personalmente le quitó los ojos a... su hermano menor. Este tipo de cosas no pueden ser conocidas por todo el mundo. Uchiha Madara. Tobirama, ¿de qué estás hablando? Y Asirama, ¿eres yo el Yin y el Yang? Fue Tobirama quien hirió gravemente a mi hermano, pero Izuna lo hizo. Voluntariamente. Mereces morir. Qué abominable. Después de que esto termine, debo aplastar a los dos hermanos Senju hasta... convertirlos en cenizas. Capítulo 48 Kakuzu. U, jefe, por favor acepte mis ahorros. La crueldad del mundo ninja se mostró sangrientamente frente a todos en este... momento. Ya sea por la muerte de Ataque Sakuno o por el comportamiento de Uchiha Madara. Incluso todos los precios pagados en el desempeño de sus respectivas tareas, así... como las desconocidas transacciones sucias. Ahora se ha formado una tormenta de recuerdos en los corazones de todos. En sus mentes aparecieron escenas insoportables del pasado. Todo tipo de emociones complicadas, culpables, frías, irritables, odiosas, desvergonzadas y de otro tipo se están gestando y susurrando. Para la misión, no tengo más remedio que sacrificarme. Realmente no tengo más... remedio, susurró alguien. Jingmei, perdóname, solo dejé que me sedujeras por la misión. Si matas a tus compañeros, nadie sabrá el paradero de esta técnica secreta. Lo... siento por ser fuerte. Punto punto punto. Los largos y estrictos requisitos para completar la misión no dejaron al ninja sin otra... opción. Junto con la exageración pública en el ambiente general, la violencia verbal sin... ceremonias y la violencia en las relaciones, esto hace que la relación entre los ninjas no... parezca tan buena como realmente es. Todo el mundo tiene grilletes en el corazón. Identifica cuidadosamente a todos los que te rodean, incluso a tus compañeros. A diferencia del ejército revolucionario de Wildfire, él conservó su vitalidad. Se propone, si la gente salva su tierra, la perderá. Si salva su tierra, perderá a su gente. Y tanto su gente como su tierra se perderán. Sin duda, esto es genial, al menos en este mundo. El mundo ninja es genial en un mundo donde se puede sacrificar todo para completar... la misión. Hubo ondas en los corazones de todos y sus ojos se sintieron atraídos... inconscientemente por la pantalla en el cielo. Cuando Kakuzu escuchó la movilización final de Wildfire, se sintió un poco... desdeñoso, pensando que seguía siendo lo mismo de antes. Persistencia, paciencia, hasta que la misión sea exitosa, etc. Pero nunca esperé que la última solicitud de Wildfire fuera permitir que muchos... miembros del equipo de propaganda abandonaran sus fortalezas para salvar sus vidas. Estaba conmocionado por dentro. Debes saber que en las reglas de los ninjas, debes completar la misión incluso si... mueres. De lo contrario, cuando regreses, serás despreciado o incluso castigado con un... delito grave. Esta es su experiencia y sentimientos personales. Cuando era joven, no pude llevar a cabo una misión para asesinar a Senjuasibama. Cuando regresé a la aldea, descubrí que mi esposa y mis hijos habían sido asesinados. Finalmente, fue tratado como un pecador y encarcelado en un calabozo. En ese momento, estaba lleno de ira y preguntó en voz alta, ¿por qué? ¿Por qué mataste a tus familiares por no completar la tarea? Y la respuesta fue solo una frase fría. Si fallas en la misión, eres un desperdicio, y el... desperdicio no tiene valor. Kakuzu recordó el pasado y vio a los miembros del equipo de propaganda salir de la... habitación muy animados y suspiró suavemente. Los revolucionarios son tan buenos. ¿En qué estás pensando? Yewo se acercó al aturdido Kakuzu y sonrió. En este momento, todos en la sala se fueron y fueron al reino de la lluvia para... sembrar las semillas de la revolución. Kakuzu recordó esos rostros jóvenes e inmediatamente se levantó e hizo una... reverencia, señor Wildfire, no soy un revolucionario calificado. Oh, ¿por qué dices eso? Yewo pareció desconcertado ante la mirada culpable de... Kakuzu, luego le dio unas palmaditas en el brazo y le pidió que se sentara. El inquieto Kakuzu se sentó en la silla, sin atreverse a mirar directamente al fuego. Miró la estrella de cinco puntas en su pecho y se sintió aún más culpable. Después de un momento, dijo... Señor... Wildfire, yo... tengo algo de dinero privado que... quiero donar a la organización para apoyar la revolución. Estaba tropezando cuando habló al principio, pero sus ojos se volvieron firmes al... final. Yewo sonrió y dijo... Su propio dinero es su propiedad privada, ¿por qué debería... donarlo a la organización? Descubrí que eres un revolucionario acérrimo y un líder que puede hacer que el... mundo vuelva a estar lleno de sol. Kakuzu habló más. Este mundo es demasiado oscuro y la vida de la gente es demasiado miserable. Venir a este mundo es como sentir los pecados de la vida anterior. Ahora que he visto la luz, espero que el señor... Wildfire pueda usar todos mis ahorros... para fortalecer el ejército revolucionario. Que este mundo vuelva a bañarse de sol lo antes posible, para que ya no haya... explotación, opresión e inmundicia en este mundo. Idan. Dios mío. Kakuzu, ¿qué te pasa? Sal y nira, vas a donar dinero. Escorpión. Es mejor donarlos todos. Este gallo de hierro también puede arrancarse. ¿El pelo? Kisame Kisaki. No puedo creerlo, es muy interesante. Un miembro de la organización Akatsuki que anteriormente se asoció con Kakuzu. Eres un tipo que quiere dinero en lugar de vida. Mataste a tus compañeros para... obtener la recompensa y ahora quieres donarlo todo. Te equivocas. Kakuzu. Mi vida también está ahí. Maldita sea, si hubiera sabido que lo donaría ahora, ¿por qué me habrían matado... antes? Todos colapsaron y su propia muerte parecía no tener ningún valor. Kakuzu. Es muy ruidoso. ¿Qué hay de malo en donarlo? Lo que hice en el otro mundo, estuvo bien. El ejército revolucionario es la esperanza. Un ninja frío, sin rastro de humanidad. ¿El ejército revolucionario es la esperanza? Cuando todos escucharon esto, se sorprendieron. Idan. ¿Eres Kakuzu de otro mundo? ¿Por qué dices esto? Kakuzu. Sigo siendo yo, pero me identifico con el ejército revolucionario. La respuesta inequívoca hizo que todo el mundo ninja fuera incontrolable. Senju Asibama. ¿Apareció el primer revolucionario en este mundo? Senju Tovibama. No es correcto porque Kakuzu no ha resucitado. Danzo. ¿Se han sembrado las semillas de la revolución en este mundo? Tengo. Muchas ganas de ver el desarrollo futuro. Uchiha Madara. No importa cuán desarrollado esté, no se puede comparar con él. Ninjutsu. Todos los pensamientos y acciones son como payasos frente a un poder. Absolutamente poderoso. El cuarto raicaje. Si, si un supuesto revolucionario se atreve a aparecer en este mundo, definitivamente lo mataré. Mucha gente entró en pánico ante el posible surgimiento de revolucionarios y expresó, dudas y odio. Pero cada vez más gente está pensando en la revolucionaria teoría militar de Wildfire. Si hay una revolución en este mundo, ¿será necesario algún cambio? Dios mío. Kakuzu, ahorraste tanto dinero sin decírmelo. Idan miró el oro que llenaba la pantalla y rugió. Capítulo 49. Construye muros altos, acumula grano ampliamente y poco a poco, conviértete en rey. Cuando Kakuzu donó todos sus ahorros, no pestañeó. Comparado con la creación de un mundo nuevo y la realización de la paz, este pequeño dinero no es nada. Pero cuando Yew vio los cientos de metros cuadrados de la habitación llenos de barras de oro, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Por primera vez, mis palabras se volvieron incómodas. Señalando la muralla dorada de la ciudad desde el suelo hasta el techo, este es tu dinero privado. Kakuzu parece estar muy satisfecho con la conmoción de Wildfire. Mi estado de ánimo también se relajó, toqué las barras de oro amarillo y naranja y dije, tarareando. He sido un ninja recompensa desde el período de los reinos combatientes, y han pasado casi 100 años. Estos pequeños ahorros no son nada. Comparados con el valor del dinero, simplemente siento que nunca me traicionarán en ningún momento. Pero ahora que me he unido al ejército revolucionario y a Xiao, tengo una nueva meta. Tengo muchas ganas de ver con mis propios ojos ese mundo donde todos sean, iguales y no haya opresión ni explotación. Finalmente, dijo con una mirada solemne. Jefe, por favor prepáreme algunas habitaciones más. ¿Nani? Preguntó Yew confundido. Tengo suficiente dinero para instalar al menos 10 habitaciones de este tamaño. Jefe, mi dinero es el dinero del ejército revolucionario, úselo todo lo que quiera. Idan. Kakuzu, tu tío, normalmente no quieres usar las suturas buenas para mí, pero, ahora gastas mucho dinero en ello, eres una pérdida de dinero. Onoki. Kakuzu en realidad tiene mucho dinero. Dios mío, soy tan rico como, cualquier país. Uchiha Madara. Definitivamente no es comparable a los 5 países principales, pero, en comparación con algunos países pequeños, es más que suficiente. Tsunade. Resulta que el ninja más rico del mundo es Kakuzu. Orochimaru. Si tuviera tanto dinero, definitivamente podría realizar la tecnología de, clonación. Hiraiya. Comparado con el dinero de Kakuto, mi yo en el otro mundo está tan, arruinado. 4. Raikage. Un, con tanto dinero, es suficiente para formar un ejército ninja, de miles de personas. ¿Vas a iniciar una revolución violenta? Terumimei. ¿Eh? Es realmente posible. Con tanto dinero, no hay problema en, apoderarse de la tierra de la lluvia. Sarutobi y Luzen. Con tanto dinero, puedo convocar a Hinchuriki para destruir un país. A voluntad, incluso uno de los 5 países principales. Senju Ashibama. No sé si es bueno o malo conseguir una cantidad tan grande de, riqueza a una edad tan temprana. Senju Tobibama. Pocas personas pueden resistir la sensación de enriquecerse de la, noche a la mañana. Algo que puede destruir a un hombre sabio y convertirlo en una, persona que solo sabe disfrutar. El poder del dinero es infinito, tan poderoso que puede destruir la mente de una, persona al instante. Tan poderoso que simplemente no podrás aguantar el resto del camino. Lo suficientemente poderoso como para cambiar a una persona al instante. En contraste con las preocupaciones de los demás, Nagato le preguntó a Konan a su, lado. Con tanto dinero, Wildfire seguirá el mismo camino que Akatsuki antes que, nosotros. ¿Quieres decir conquistar el mundo? Preguntó Shiaoman sorprendido. Así es. En su etapa inicial, la organización Akatsuki era un grupo de organizaciones, mercenarias que ganaban muchísimo dinero y, al acumular una enorme riqueza. Establecieron una organización de guerra independiente del país. Cuando sea necesario, proporciona ninjas a países pequeños y aldeas ninja para, aumentar su poder de combate. Los países pequeños deben proporcionar una gran cantidad de dinero para controlar, el mercado de guerra y luego utilizar bestias con cola para cooperar con el mercado y, desencadenar guerras. La colección de bestias con cola de la organización Akatsuki es solo un medio para, alterar el sistema existente de la aldea ninja, provocando su colapso y provocando el caos, en el mundo. Y luego tener la oportunidad de conquistar el mundo es el objetivo final. Podía sentir que tenía ambiciones de conquistar el mundo. Nagato miró el incendio forestal en la pantalla y dijo solemnemente. Pero estás tomando caminos diferentes y Aonan frunció el ceño y dijo, ahora, Akatsuki está tomando el camino de conquistar el mundo y hacer que la gente le tema, para lograr la paz. En cuanto a Wildfire, quiere romper todos los sistemas de este mundo y crear nuevas, reglas para lograr la igualdad y la libertad para todos, sin explotación ni opresión. Hay una diferencia esencial. Nagato pensó por un momento y dijo obstinadamente, veamos que elegirá. El dinero, repentino convertirá a un hombre sabio en un tonto. Y solo tiene ocho años. Si realmente sigue el mismo camino que nosotros, puede que no sea un éxito. Diego quedó completamente estupefacto cuando vio las trece habitaciones llenas de, lingotes de oro. Después de asegurarse de que no estaba bajo una ilusión, rápidamente cerró los ojos, y respiró hondo unas cuantas veces. Cuando volví a abrir los ojos, había recuperado completamente mi claridad. Y el éxtasis en su rostro se desvaneció gradualmente, y luego se aboceteó dos veces, con fuerza. Ja, ahora está mejor. Diego sonrió y volvió a su apariencia anterior. Todos los presentes quedaron estupefactos por esto. Debes saber que la riqueza, aquí haría que la gente común no quisiera irse si entrara. Ojalá pudiera dormir sobre lingotes de oro. Para las personas con poca fuerza de voluntad, es normal que sus piernas se debiliten y se arrodillen frente al dinero cuando ven tantas barras de oro. Pero Diego rápidamente ajustó sus emociones y luego se dio dos fuertes bofetadas. ¿Es esto algo que puede hacer un niño de ocho años? Kakuzu estaba muy sorprendido y admiraba la superfuerza de voluntad de Diego. Entonces, ¿cómo va a utilizar el líder este lote de fondos? Primero déjame ordenar los fondos. Si tienes dinero, no puedes gastarlo. Descuidadamente. Cada centavo debe gastarse sabiamente, Diego se golpeó la cabeza y... Dijo. Un, ¿por qué no reclutamos ninjas y revolucionamos el reino de la lluvia lo antes posible? Entonces vendrá un mundo nuevo. Kakuzu quedó atónito por un momento. Wildfire miró a Kakuzu y suspiró. La revolución no ocurre de la noche a la mañana, y... La revolución no solo requiere dinero. Incluso si tienes grandes fondos y puedes ganar esta guerra, ¿qué pasará después? ¿Alguien te apoyará? No, los restos del pasado elegirán nuevos daimyo y lanzarán un... Loco contraataque. Lo que tenemos que hacer ahora es sentar una buena base. ¿Cómo sentar una buena base? Dijo Kakuzu un poco decepcionado. Diego miró la expresión de Kakuzu, sonrió y pronunció algunas palabras con su boca. Construye muros altos, acumula grano ampliamente y poco a poco conviértete en... Rey. Capítulo 50. La idea de las fuerzas especiales y la serie de preguntas de Kakuzu. Construir un muro alto, acumular comida ampliamente y poco a poco convertirse en... Rey. Kakuzu estaba confundido después de escuchar esto y no pudo evitar murmurar. Construir un muro alto significa construir un muro alto de la ciudad, acaparar, alimentos y luego la revolución. Diego sonrió y dijo. Todo debe hacerse de acuerdo con las condiciones locales, en el... Actual Rhein Country. Construir un muro alto significa... Establecer una base revolucionaria fuerte y sólida. Entonces Wildfire sacó un mapa y lo extendió en el suelo. Ahora, en las montañas del... Norte de Rhein Country, solo más de 500 de nosotros hemos aceptado el bautismo de ideas... Revolucionarias. Esto no es suficiente, debemos convertir toda la cordillera del norte en una base... Revolucionaria. El norte del reino de la lluvia está conectado con el reino de la tierra, con montañas, bosques y ríos. Es muy adecuado utilizar este lugar como base, y es rico en flora y fauna. Cuando las guerras invadieron en el pasado, un gran número de refugiados llegaban... Para sobrevivir dependiendo de los recursos naturales. Kakuzu entrecerró los ojos después de escuchar esto. El entorno geográfico de esta... Zona es realmente peligroso, pero con la guerra que ahora comienza, una gran cantidad de... Refugiados llegan todos los días, e incluso hay ninjas rebeldes que se aprovechan del... Fuego. En términos de seguridad, ahora H. Hay cientos de personas que han sido bautizadas y... Se han convertido en reservas del ejército revolucionario, Pero no saben ninjutsu, ¿verdad? Yehuo aplaudió y dijo... Verás, ahora ni siquiera tenemos una base sólida, ¿cómo? ¿Podemos expandirnos hacia afuera? Para resolver el problema de consolidar el área de base, es necesario vincularla a... Wangji lian más adelante. En términos de cereales de Wangji, debido a las duras condiciones naturales de... Nuestro país de lluvias, solo el pescado es el más rico, y esta es la única forma de ganar... Dinero en los negocios. No me importan otras cosas. Las frutas no son tan dulces como otras, y ni siquiera... Tengo suficiente arroz para comer, y mucho menos ropa y cosas por el estilo. Todos son... Bastante pobres. Nuestro ejército revolucionario es un ejército de civiles, por lo que el cuerpo principal... Debe ser civiles. En cuanto a los civiles que conocen ninjutsu, cuando la escala se expanda... Podremos formar un ejército revolucionario especial. Kakuzu parecía severo después de escuchar esto. Cada nuevo término propuesto por Wildfire se considerará una y otra vez. Después de un momento, de repente dijo... Una unidad que se especializa en... Asesinatos, espionaje de inteligencia y realización de tareas especiales... Wildfire sonrió y asintió. Los ninjas de este mundo tienen muy clara su posición. Solo un comienzo, ya sabes lo que quieres hacer. Kakuzu pareció sorprendido, pensó por un momento y agitó las manos. No, no, el... Ejército revolucionario formado por civiles no es rival para el ejército ninja. A los uno, podemos competir con guerreros nobles. Wildfire sonrió con complicidad. Entiendo esto. La razón principal por la que los... Civiles no pueden competir con el ejército ninja ahora es por las armas, por lo que... Necesitamos llevar a cabo algunas construcciones de infraestructura para prepararnos... Para el seguimiento. ¿Armas? Shuriken, Kunai, amuleto detonante. Se preguntó Kakuzu. En su opinión, estas armas solo pueden ser efectivas para los ninjas. Si los civiles lo usan, definitivamente obtendrá el doble de resultado con la mitad de... Esfuerzo. Yego negó con la cabeza. Tu comprensión de las armas es demasiado limitada. Solo hay dos cosas que debemos hacer primero. Luego los dos regresaron a la habitación, y Yego quitó un paño blanco de la pared. Revelando los dibujos de producción en el interior. Estiró el dedo. Una es un arma de fuego portátil. Una pistola, que suele constar de un... Cargador que puede contener munición, un cartucho propulsor y un cañón tubular. En términos generales, la velocidad de una bala de calibre estándar de 9 milímetros cuando... Sale de la recámara es de aproximadamente 300-400 metros barra segundo. Pero como es fácil de transportar, el cañón es más corto, por lo que el alcance... Efectivo es de unos 50 a 100 metros. Estos se pueden comparar con los Kunai y Shuriken disparados por ninjas comunes. Y excederán su alcance. Wildfire señaló otra imagen y dijo. La segunda es la granada. Se refiere al uso de pólvora, explosivos u otras sustancias químicas para explotar y... Quemarse produciendo fragmentos, chorros metálicos, ondas de choque, humo, etc. Para matar objetivos, esta arma es de tamaño pequeño, fácil de transportar y... Relativamente sencilla de fabricar. Generalmente consta de un cuerpo de proyectil y una... Espoleta. Hay dos factores que determinan el rango de matanza. Uno es la cantidad de pólvora... Cargada y la calidad de la pólvora. Esta es la base. La segunda es la tecnología de fragmentación, que se refiere a la cantidad de... Fragmentos que puede formar el cuerpo metálico envuelto externamente después de una... Explosión interna. Hice una estimación. Si se usa una granada con mango de madera, se usa un... Proyectil de hierro fundido, la masa total de la bala es de 600 g, el diámetro de la bala es de... 48 milímetros, el diámetro total de la bala es de 204 milímetros y la carga principal es de 38 g de TNT. Puede producir entre 70 y 110 fragmentos. El radio de destrucción es de 7 metros, pero de hecho los fragmentos todavía tienen... Poder de destrucción a 80 metros del punto de explosión, o incluso más. Yeo explicó en detalle los dibujos. Los ojos brillan con luz, y este tipo de confianza y brillo horroriza a Kakuzu. Puede concluir que si los civiles tienen estos equipos livianos, realmente no está... Claro quién ganará y quién perderá cuando compitan los equipos 3v3. Pero si eres un revolucionario experimentado, las posibilidades de muerte ninja... Aumentarán enormemente. Kakuzu no podía creer lo que vio y exclamó. Con estas bases revolucionarias, deben... Ser inexpugnables. ¿Pero se pueden realizar esto? Además, ¿qué es TNT y qué es una bala? ¿Cómo se fabrican estas... Estas medicinas orientales y occidentales? No parecen tener fluctuaciones de chakra. ¿Son realmente tan poderosos? ¿Cómo se fabrican las im martes? Será un serie de delitos todopartos ya que hasta los que es Ultimate. ¿Qué concursa tienes que ver desde la próxima vista? Muchas gracias. Por eso, por lo que se han rest quitado.